Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Ferch135, Agustín Reyes, Nayga Elum, Francisco Domínguez, Jesús Daniel y Chris Underwater. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aún algo a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Diario de un zombie De Sergi Jauker Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Edmund Burke Barcelona Parte 1 Permítame presentarme. Me llamo Erico Lombardo y soy de Verona, una bonita ciudad a la sombra de Venecia, donde nos gusta alardear de que nuestros espagueti y la napolitana son los mejores de todo el nordoeste de Italia y, por ende, los segundos mejores del mundo. Es una suerte que en Nápoles su lugar de origen esté al otro lado de la bota. En fin, basta de trivialidades. No es mi intención sacar a relucir mi orgullo italiano y, por muy tercos que nos pusiéramos, jamás desreveraríamos nuestra receta secreta. Permanezcan atentos. Porque lo que hoy voy a contarles es algo mucho más interesante que lo que han visto últimamente, además de enriquecedor para su alma. Ni más ni menos que la trayectoria de mi variada, vertiginosa y, a menudo, poco gratificante vida. Tranquilos, no empezaré desde el principio. Soy consciente de que esperan oír algo consistente, no soporífero. Por eso me centraré principalmente en este último año, tomando como punto de referencia mi llegada a Barcelona. Y les garantizo que van a estar encantados de escucharme. Pero antes, una pequeña introducción. Tengo 23 años y, en cuanto a mis aficiones, les diré que me apasiona la lectura, viajar por el mundo en busca de aventuras y el deporte. El atletismo, básicamente. Así pues, no se pueden imaginar la agilidad que he desarrollado durante todo este tiempo. Y es que cuando se trata de correr, por poner un ejemplo, no tengo rival. Realmente me enorgullezco de ello, y en general me ha facilitado bastante las cosas. A pesar de ser un muchacho más bien alegre, siempre me ha gustado cierto grado de soledad. Bueno, no siempre. Digamos que desde que todo cambió, mis valores también lo hicieron. Últimamente esa soledad me afecta de una manera distinta. Empiezo a tener pensamientos que se repiten más de lo deseado. Como, ¿qué está bien o qué está mal? Atisbos de razonamiento ilógico que no tendrían que estar allí. Yo cumplo un papel en el nuevo ecosistema y no debería ser este. Por Dios, no debería. Y hablando de Dios, si pudiera, le preguntaría por qué he de ser yo, de entre mis numerosos homólogos, el diferente. Aunque si lo pienso bien, ¿qué más dará Dios? Probablemente él ya hizo sus maletas hace mucho tiempo para alargarse a algún lugar más soleado, lejos de este mundo de locos. Así que, insisto, ¿qué mierda le importará a Dios? Algunos dirán que mucho, otros dirán que nada. Pues yo les digo que a lo largo de esta especie de fábula que haré esfuerzos por relatar, comprenderán que no todo es blanco o negro. También existen los molestos grises. Por cierto, y antes de que se me olvide, soy un zombie. Ahí está. ¿Sorprendidos? Parece increíble, ¿no? Más me lo pareció a mí cuando los no muertos acabaron por conquistarlo todo. Mi casa, mis amigos, mi familia, mi patria, mi ciudad, Barcelona, el jodido país entero. Todo el maldito mundo. Se ha ido al garete por culpa de la plaga andante. Así nos llaman. Apuesto a que le puso este nombre a algún friki amante de las películas de terror de serie B. No obstante, eso ya no importa. La cuestión es que, hoy por hoy, hay más cadáveres andando por los grises y funestas calles de los que se hayan reposando en todos los cementerios de este macabro y devastado planeta. Claro que a mí eso me da igual. Yo no pertenezco a la minoría de humanos desdichados y atemorizados que aún quedan atrincherados en los edificios, barrios o ciudades fortaleza. Y eso, si han sido listos. No, yo pertenezco a los no muertos. Huelo mal y me pudro igual que ellos. De hecho, el otro día tuve que pegarme un trozo de oreja con loctite. Joder, me gustaban mis orejas. Mi exnovia solía decirme que eran perfectas. En fin, soy uno de ellos. Pero, por algún motivo, durante la transición, cuando me mordieron hace ocho meses y me lo arrebataron todo, hubo una sola cosa que no pudieron quitarme. El alma. Pues sí, soy un caminante. Soy un asqueroso y putrefacto zombie. Pero conservo una parte humana. Pienso, razono y hasta he conseguido desarrollar estímulos cercanos a los sentimientos. Seguramente lloraría si los nervios lacrimales me funcionaran. Y me reiría a carcajadas si mi creador no hubiera arrancado parte de los músculos maxilares de mi cara de un mordisco. ¿Se imaginan la putada que es eso? Me he pasado meses enteros intentando encontrar a alguno como yo, pero al final le he desistido. No son más que máquinas estúpidas y bobas que ignoran todo aquello que no contenga un corazón palpitante en su interior. O sea, que me remito a cuando decía que estoy solo, pero solo de verdad. Atrapado en mi cuerpo ultrajado, cuyas necesidades fisiológicas, o para ser más precisos, la carencia de ellas, han cambiado hasta límites insospechados. De todas formas, no se preocupen por mí. Lo llevo bastante bien, ya me he acostumbrado a mis 14 grados de temperatura corporal. Les aseguro que cuando se es consciente de ello resulta muy molesto. Por lo demás, estoy arrastrándome satisfactoriamente. Así que todo va viendo en popa. Solo hay un pequeño problemilla. Y es que yo soy un zombie y ustedes son humanos. Y la verdad es que empiezo a tener mucha hambre. Parte 2 Calma, no teman. No me los voy a comer. Al menos, no por el momento. Si algo he aprendido durante estos últimos meses, es a no decir nunca. De esta agua no beberé y este cura no es mi padre. Y es que, ¿quién me iba a contar a mí que un día me vería arrodillado sobre el frío, húmedo y pestilente suelo de una alcantarilla cualquiera de la ciudad devorando a mordiscos a una pobre rata que me recordaba a la cierta de película de Pixar? Lo siento, amiguita, pero yo no elegí esto. Aún respeto la vida humana lo suficiente como para al menos intentar evitar lo inevitable. Sin embargo, sé que algún día la atracción por la carne fresca será superior a mí. Soy un zombie, ¿entienden? Es como si le dices a un adolescente que no se masturbe porque se quedará ciego. Sabe que está mal, pero tarde o temprano eso acaba explotando. Pues a mí me pasa igual. Lo más jodido es que técnicamente no necesito comer para vivir, o para mi no vida. La comida que ingiero tal como entra sale, ya me entienden. Debido a que mi cuerpo está muerto, no hay digestión que valga. Pero es escuchar el pulso de un sistema cardiovascular sano y mis hormonas, o lo que quiera que sean ahora, se disparan en mil direcciones. Instinto, supongo. Menuda jugada. Resumiendo, que ahí estaba yo, atrapando a esa espantosa y peluda rata con mis propias manos, pidiéndole perdón cuando le devoraba el trasero mientras la pobre criatura me miraba como a la mismísima Janet Lake en la escena de la ducha de psicosis. Esa fue mi primera vez. Ha habido muchas más, claro, pero esa en concreto será difícil de olvidar. Demonios. ¿Cómo se le ocurre a un zombie como yo, por aquellos tiempos pulcro y refinado, comerse a semejante roedor sin quitarle el pelo primero? ¿Qué creen que pasó? Bueno, pues se los confieso como un secreto. Los zombies también vomitan, pero no por escrúpulos como ocurrió en mi caso. Esos de ahí no tienen miramientos. A ellos les pasa sobre todo cuando han ingerido tanta comida que no les cabe en la barriga. Ya he visto varios casos de cerca y, ¿pueden creerme? Es encantador. Lo mejor de ser un zombie es que el peligro se invierte. Dejas de ser perseguido por zombies para ser perseguido por humanos. Sin embargo, estos últimos escasean en los tiempos que corren, así que cuando te cambies de equipo, tu esperanza de vida pasa de cero a cien en cuestión de segundos. Bueno, depende. También existen los accidentes. Recuerdo que pocas semanas antes de mi gran salto apareció ante nuestro campamento en el centro comercial de la vila un tipo rechoncho y un inicejo llamado Jean Carlo. El pobre diablo llegó con prisas en una fría mañana de noviembre, golpeando jadeante los barrotes de la barricada que habíamos levantado a modo de defensa en las puertas del complejo. —¡Per favor, porca putana! ¡Pero checosa, checosa, checosa! —gritaba sin parar. Y no me extraña. Instantes después de permitirle el paso y cerrar de nuevo la tapía, unas dos decenas de muertos vivientes aburriaban la puerta como si fueran el puñetero FBI alegando una orden de registro. Tuvo suerte de ser italiano, por lo que nos explicó más adelante también tenía ascendencia francesa. Digamos que fue un acto de camaradería de mi parte convencer al resto del grupo que lo dejáramos entrar. La cuestión es que el hombretón resultó ser un personaje divertido. Antes del apocalipsis trabajaba como chef en uno de los restaurantes pizzería del paseo de la marina. Por lo visto, se había quedado escondido dentro del local, cebándose como un pequeño becerro que necesitaba mamar, hasta que los vibras acabaron y tuvo que salir por más. Esos huevos de acero. Una noche, mientras una horrible tormenta azotaba con sus truenos la cúpula de cristal del techo y creaba figuras danzantes sobre el lúgubre suelo del centro comercial, nos reunimos todos los supervivientes en círculo, tapándonos con mantas a la vera de una pequeña estufa de gas que tomamos prestada del supermercado. Sentados como una alegre tropa de Boy Scouts, nos dispusimos a contar nuestras vivencias desde que todo el desastre empezó. Resulta que Giancarlo intentó convencernos a todos de que había aprendido a acercarse sigilosamente por detrás a un zombie y a retorcerle el cuello al más puro estilo de comando tras la línea enemiga, o First Blood o Rambo, como quieran llamarlo. Según él, había desarrollado esta técnica en parte gracias a los nueve meses de antaño que había pasado en el ejército de tierra. Nadie se lo quiso poner en duda, pero al contemplar su aspecto fuertecito y sus rollizos mofletes, nos costó tragarnos el hecho de que fuera una especie de ninja antártico. Yo creo que más bien era un flipado del copón. Y es que una vez cuando le pregunté si podía llamarle por las siglas de JC, Jay-Z, para abreviar más que nada, me miró fijamente arqueando su única y enorme ceja y con total seriedad me respondió. Mejor llámame CJ. Mierda, aún me estoy descojonando. Si quería parecer más cool no lo consiguió desde luego. En fin, un gran tipo. Lástima que cayera en la primera incursión que hizo con nosotros sobre la ciudad. El hecho ocurrió casi por gentileza de uno muerto que se escondía debajo del auto en el que CJ creyó oportuno apoyarse para recuperar el aire. De ahí que se hablara hace un momento de los accidentes. Cuando aquel zombie emergió desde el hueco inferior del vehículo y le agarró por el tobillo, Giancarlo gritó algo ininteligible, al tiempo que saltaba como si fuera un mono de feria. Y, por supuesto, nos ponía a todos los del grupo en alerta. Gracias, CJ. Pero la próxima vez no te quedes ahí y apártate un poco, soldado. Uno de los de la cuadrilla que tenía la mala costumbre de disparar cerrando con fuerza los ojos mató al podrido a balazos, sí, pero también le dio al pobre chef de lleno en la cara, justo en el entrecejo, arreglándole definitivamente e irónicamente aquel pequeño detalle que tanto le afectaba. No tomamos represalias, como ya he dicho, fue un accidente, pero Oscar, el que disparó, no volvió a tomar un arma durante el resto de su corta vida. Ah, qué tiempos aquellos en los que cada uno debía cuidar de su propio trasero. Y qué ambigua se me antoja ahora la supervivencia, pues no sé si echarla de menos o alegrarme de que al fin llegara a su final. Parte 3 Tengo una pregunta que hacerles. ¿Les gusta el cine? Adpinto que a mí no me gusta demasiado antes de mudar la piel. A excepción de algunos casos que eran de mi interés, la mayoría de las producciones se me antojaban como una forma vaga pero definida de hacer que una serie de gente que solo se preocupaba por el dinero consiguiera precisamente eso. Dinero. Tampoco es que yo dispusiera de demasiado tiempo libre, la verdad. Mi vida era bastante ajetreada y si podía tomarme un respiro solía dedicarlo a otros menesteres. Sin embargo, ahora, bueno, ahora es más bien todo lo contrario. Precisamente tiempo libre es lo que me sobra. Piénsenlo bien. ¿Qué harían ustedes en mi situación? Imaginen que tienen toda una ciudad cosmopolita como Barcelona a su disposición entera. De acuerdo, está en ruinas, apesta a cloaca y a carne putrefacta, la invada una bruma ennegrecida por las noches y un crisplo omiso durante el día. No hay luces encendidas por ninguna parte y las pocas que quedan seguramente parpatean intermitentemente sin que nadie las contemple, bajo las estaciones de metro abandonadas. Pero aún así es su ciudad. Nadie la reclamará jamás. Y ustedes son el único zombie del mundo al que podrían darle el récord Guinness de coeficiente intelectual. Por lo tanto, repito, ¿qué harían ustedes? Antes de responder, déjenme que les cuente algo. Era el decimoséptimo día de mi vida, o mejor dicho, de mi no vida. La ciudad estaba sitiada, condenada por completo. Yo me mantuvo al margen, por supuesto. Más que nada por cuestiones de ética. Pero decidí subirme al tejado de aluminia de un pequeño kiosco colindante con la antigua plaza de Cataluña y contemplar desde una distancia media como un grupo de aproximadamente 200 zombies que, con el paso de los minutos, se convirtió en una auténtica multitud. Aporreaba interrumpidamente el fino portón de acero forjado de un gran almacén cuyo nombre tenía algo que ver con un británico que se había cortado. Al final, y por pura imposición de las leyes de la física, los muertos consiguieron echarla abajo. Y como si de una colonia de ratas huyendo del peligro se tratara, fueron entrando hacia el interior del establecimiento formando una indomable masa de volumen que avanzaba en pujones arrebatadores e impulsivos. Solo que ellos no eran ratas y, desde luego, no huían de nada ni de nadie. Sabía perfectamente lo que querían. No hubo dudas al respecto, incluso desde donde yo estaba sentado en mi butaca VIP de primera fila, podía oler la sangre de las al menos 15 personas que se resguardaban dentro de aquel edificio. No olviden que los podridos tenemos un sentido del olfato increíblemente desarrollado. Es lo que tiene mirarte al espejo por las mañanas, poder contemplar parte de tu tráquea y aún así comprobar que sigues en pie. El caso es que, durante las siguientes tres horas, lo único que se escuchó en el ambiente que pruscular fue un popurrí de gritos. Algunos más agudos que otros, pero todos y cada uno de ellos eran de auténtico terror, dolor y angustia. Pasado ese tiempo, los gritos fueron ahogándose y haciéndose cada vez más escasos hasta que de pronto cesaron. Punto final. El espectáculo había terminado por fin. Reconozco que al menos fue entretenido, pero a partir del mismísimo instante en que me bajé del kiosco y eché a cojear, se me formuló en la cabeza un problema bastante inquietante. Y es que si yo era prácticamente inmortal, ¿qué carajo haría para distraerme? Pues muy fácil. Ir al cine. Lo vi bien claro una vez cruzada la solitaria gran vía. Ahí estaba, enfrente de mis narices, un enorme cartel con letras polvorientes que rezaba, Coliseum. Soy leyenda de Will Smith. Manda cojones. Yo nunca he sido ningún manitas, pero digamos que al menos sé darle a la palanca. Y más si al lado de dicha palanca está escrita bien grande la palabra on. Así de fácil fue poner en marcha el generador de energía autosuficiente del que disponía la sala de controles del cine. Y no fue mucho más difícil que encajar la película de nuevo en el proyector. Como un niño con zapatos nuevos bajé corriendo. Bueno, maldito rigor mortis, obviaré contaros las hostias que me pegué. Por las escaleras de alfombra roja que llevaban hasta la sala y escogí un asiento en medio de dos cadáveres femeninos que, al igual que muchos otros repartidos por la estancia, seguramente decidieron en su día aguarecerse allá adentro, al amparo de los peligros exteriores, hasta que murieron de inanición. Curiosamente, no se esperaron mucho en fortificar y proteger la entrada. Maldito misterio, ¿no les parece? A lo que iba. Los títulos ya se deslizaban por la pantalla. Y entonces apareció aquella doctora hablando sobre una especie de cura contra el cáncer. A partir de ahí me dejé atrapar por la magia de Hollywood. Y durante esos 100 minutos de metraje solo existimos yo, el doctor Robert Neville y, bueno, mis dos tímidas acompañantes. Conseguí olvidarme absolutamente de todo lo demás. Por fin me había liberado. Fue como si cogiera gran parte de mis problemas, los metiera en una olla y le pasara la patata caliente al bueno de Will Smith. Me atrevería a decir que, por primera vez desde que todo empezó, había sido feliz. Con el tiempo se convirtió en mi película favorita. Y no me extraña, era la única que había en todo el jodido cine. Cada día volvía y me sentaba en mi asiento preferido para verla una y otra vez, hasta el punto de que llegué a saberme los diálogos de memoria y podía recitarlos al unisono con la propia proyección. En cuanto a mis dos queridas cotertulias, a menudo hablaban con ellas para comentar la película. Incluso solía bromear y contarles el final para fastidiar, pero nunca se quejaban. A la que tenía a mi derecha la llamé señora Top Fire. Se notaba que mi vida había sido obesa. Y aunque el nivel de putrefacción ya le había hecho perder varios kilos y pigmentación, lucía un detalle en su cara que seguía intacto e impoluto. Su enorme y blanca dentadura postiza. En lo que respecta a Laura, la despampanante morenaza de mi izquierda, confieso que tenía un cuerpo de escándalo. Al menos durante las primeras semanas, claro. Yo soy un zombie, y el sexo no me llama. Pero por ejemplo, sigo reconociendo a una chica guapa cuando la veo en cualquier cartel de publicidad. No sé si puedo llegar a explicarme. La cuestión es que, por curiosidad, por capricho o más bien por ambas cosas a la vez, solía masajearle el pecho derecho mientras disfrutaba la película. Fue reconfortante hasta que un día me quedé con un trozo de glándula mamaria en la mano. A partir de ese día decidí que lo mejor era cambiar de cine. Ay, Laura, Laura. ¿Saben por qué no le puse ese nombre? El mismo que el de mi exnovia, hasta después de ese pequeño incidente. Y es que me recordaba demasiado a ella, que también era morena y muy guapa, aunque siempre supe que le faltaba algo. Parte 4 Es curioso pararse a observar el comportamiento de mis congéneres zombies. Al gozar de total inmunidad frente a ellos, puedo pasearme libremente por su lado sin que ni siquiera se molesten en girar la cabeza para saludarme. A veces paso horas enteras contemplándolos, y después de estudiarlos detalladamente he llegado a la conclusión de que si no hay sangre humana de por medio, generalmente son menos peligrosos de lo que podría hacerlo una mosca cojonera. Les contaré algunas de las reacciones que más me han llamado la atención. Por ejemplo, cuando agarras a un zombie por el brazo y tiras de él poco a poco, te sigue como si fuera un niño de tres años, tomado de la mano de su madre. Como mucho suelta algún gruñido de vez en cuando, pero nada preocupante. El pobre inútil seguramente estará maldiciendo en su manera, aunque es incapaz de imponerse o de plantar cara. Eso sí, el resultado sería bien distinto si intentara hacer lo mismo con un humano. Digamos que accidentalmente se quedaría sin cabeza. Una vez tuve la brillante aunque macabra idea de escoger a un zombie cualquiera de la calle e intentar usarlo como mascota. Lo llamé felpudo. Más que nada por el peinado tan extravagante que llevaba. Con lo delgado que estaba, visto a contraluz parecía una estirilla de baño de metro ochenta. El caso es que lo llevé de la mano hasta mi cuartel general, un piso franco abandonado del que dispongo en la calle Caspe. Ir ahí de vez en cuando me proporcionaba una agradable sensación de armonía. No sé por qué, la verdad, puesto que puedo vivir tranquilamente a la intemperie. Tal vez la única razón estriba en tener un sitio fijo donde aposentar mis zombificadas posaderas, aunque me plazca que es el único lazo que aún me une a mi interior vida. De todas formas, ese piso me gusta. Tiene todo lo que un zombie sapiens pueda necesitar. Televisión, aunque no de nada interesante últimamente. Un sofá destartalado bastante cómodo y una mesa llena de comida podrida que me proporciona unos gusanos de los cuales más suculentos mientras me siento a ver una buena película en DVD. El edificio es bastante antiguo, pero lo escogí porque dispone de unas hermosas placas solares instaladas en la azotea que la Generalitat de Cataluña subvencionó en un generoso programa de reformas iniciando años atrás. No era nada del otro mundo, pero al menos cumplían su función de darle sustento eléctrico a mi reciente ocio cinéfilo. Hogar, dulce hogar, ¿no? Creo que a Felpudo también le gustó cuando entró siguiéndome por la puerta como un perrito faldero. Intenté ser amable, evidentemente. Le acomodé el sofá, le ofrecí una cucaracha con la mano silbándole desde la mesa e incluso me puse a zapatear como un bufón para ver si conseguía suscitar mínimamente su interés. Pero nada. Seguía mirándome como si él fuera un junkie pasado de vueltas que no entiende qué hace ahí un elefante rosa. La auténtica revelación vino poco después. De sobre es sabido que los muertos a veces tenemos espasmos incontrolables, sobre todo si se forma algún gas en el interior que pide a grito salir. Seguramente no es de su incumbencia, pero tengo que decir que lo que a Felpudo le salió de adentro no fue una ventosidad. Aquello era gas mostaza por lo menos. No les puedo dar una idea concreta. Hablo de un maldito viento huracanado de mal gusto ante el cual hasta un camionero de 200 kilos habría sucumbido inmediatamente. La furia de su increíble y monstruosa flatulencia hizo retumbar el sofá de tal manera que el mando del televisor se deslizó y cayó al suelo encendiendo el aparato por casualidad. ¿Han visto qué le pasa a un zombie cuando tiene delante una pantalla que emite estática? Solo el ruido de por sí ya es consigue atrapar su atención, pero es que luego se quedan completamente hipnotizados. Y ahí estaba Felpudo reaccionando por primera vez, después de haberme dejado el piso con un aroma a diarrea nerviosa que no se iría en años, gateando como un bebé hasta plantar su embobado rostro a un centímetro del reflector. En las dos horas que estuve observándolo, no se movió. De alguna manera ese hormigueo inestable conseguí atraparlo con tal magnetismo que, aunque hubieran estado personas vivas jugando a las cartas a su lado, él no se habría inmutado. Pensé que este descubrimiento seguramente podría hacerme de utilidad en un futuro. Durante los días posteriores, como generalmente se portaba bien, le ponía un rato su canal favorito. Así Felpudo dejaba de existir y yo podía ocuparme de otros asuntos tales como poner más comida al sol para generar más palomitas, ir a la tintorería de la esquina para hacer la colada o incluso pasearme por las desatendidas tiendas del barrio por si se me antojaba cualquier cosa que pudiera aportarme algo de ocio. O simplemente hacer que mi no vida fuera un poco más fácil. Todas y cada una de las veces que volvía, mi podrido huésped seguía ahí sin haberse movido ni un ápice de distancia. Mentiría si dijera que no llegué a tomarle afecto. Era lo más parecido a un amigo que tuve. De acuerdo, sí, no hablaba mucho, pero al menos me hacía compañía mientras yo veía una película, jugaba a la videoconsola o leía un buen libro a la luz de una vela. Nevara, lloviera o hiciera sol, él permanecía a mi lado calladito y mirando al horizonte como si fuera un esfinge. Si alguna vez oían ruidos del exterior tales como un grito humano, lo que ya rara vez sucedía, se ponía muy nervioso y gruñía. Pero entonces solo tenía que hacer clic en el mando de nuevo y la estática se encargaba de devolverme al felpudo amansado de siempre. Fueron tiempos agradables, ya lo creo. Si hay algo que con el tiempo cambia en el cuerpo de un zombie, aparte de que cada vez está más morado, es que los pelos y las uñas siguen creciendo, y así llegó el día en que aquel peinado tan simpático y distintivo que llevaba mi amigo terminó convirtiéndose en una enorme pelota de pelusa a lo afro. ¡Ay, señor, no podía soportarlo! Me pesaba en el fondo del alma contemplar semejante aberración y no hacer nada al respecto, así que al final hice lo que todo buen colega debía de hacer, salir a la calle por una afeitadora automática. Cuando yo era pequeño me planteé numerosas veces que querría ser de mayor. Algún día les contaré cómo me ganaba la vida, pero de cualquier forma me alegro de que nunca optara por hacerme estilista. ¡Ay, mi pobre compañero felpudo! Felpi para los amigos. La esquiladora era buena, al menos era la que marcaba el precio más alto, pero el problema era que su pelo estaba soldado literalmente a su cuero cabelludo. Había llegado a un punto en que le faltaba de higiene, por llamarlo de alguna forma fina, lo había convertido en alfileres de carpintería. Todo sucedió muy deprisa, y es que tuve que aplicar más fuerza de lo normal para poder empezar a operar, con tan mala fortuna que al final se me escapó la mano y le creé una autopista de piel desnuda de punta a punta de la cabeza. ¡Mierda! Parecía el mismísimo Moisés separando las aguas. ¡Ups! Solté tímidamente mientras él me miraba como un perro de orejas caídas. A pesar de ser consciente del desastre que había creado, no me quedó otra que intentar reparar lo irreparable. Me decanté por la opción más fácil, la de raparle la testa entera a base de tirones y trasquilones. Para cuando terminé le había dejado al infortunado felpudo una mollera más lisa que una bola de billar, pero con una serie de rosajes bastante feas. Tanto que de haber estado vivo obviamente me habría puesto una demanda. Si antes aparentaba ser una esterilla, ahora directamente era una cerilla. Pasado un tiempo decidí que lo mejor para aliviar la tensión que de alguna manera se había generado entre nosotros sería sacarlo a pasear un rato. Mientras íbamos deambulando por la calle, yo convenzaba ampliamente y también abiertamente, contándole cosas irrelevantes al tiempo que le hacía de guía. De esa forma llegamos a la altura de una gran avenida donde, de repente, nos topamos con una enorme masa de zombies que marchaban en dirección oeste en una especie de peregrinaje de la muerte. Vete a saber hacia dónde irían. Tal vez, quizás de procesión o tal vez migraban en búsqueda de alimento. Yo pertenezco a su mundo, pero no soy del todo como ellos. Podría decirse que he preferido sustituir los instintos por la razón, el caso de Felpudo no era el mismo. Él era un simple zombie más de lo que yo había tomado cariño y por eso dudé cuando me miró taciturno como pidiéndome permiso o clemencia para que le dejara marchar. Después de meditarlo un buen rato, y no sin cierta dosis de pene en mi ulcerado corazón, lo hice. Lo dejé partir. ¿Quién era yo para hacerle ejercer de esclavo? Si lo que quería era irse con los suyos estaba en su pleno derecho de hacerlo. Aquella tarde el sol cayó en declive bañando la ciudad con matices ambarinos y cobrizos. En el infinito horizonte un millar de zombies emprendieron su viaje hacia tierras desconocidas, al ritmo de un gran éxodo en perfecta armonía. Mi apreciado Felpudo iba con ellos, un inocente punto rojo que brillaba a lo lejos entre una multitud de cabezas huecas, marchándose para no volver jamás. Y por primera vez, desde hacía mucho tiempo, supe cuál era el verdadero valor de la compañía, pues volvía a estar completamente solo. Parte 5 Alegría, 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 que la cena está servida. De esas mismas palabras me acordaba yo sentado en la mesa de aquel restaurante lujoso, pero lleno de polvo, telarañas y sillas vacías, al que voy de vez en cuando aparentando tener algo de vida social. Alegría, alegría. Sí, señor, qué gran personaje era aquel mortier que solía vitoriarnos esta frase momentos antes de que el salón de banquetes del crucero donde yo trabajaba abriera sus puertas cada noche para las cenas del copete en alta mar. Por aquel entonces, yo era un simple camarero veinteañero de uno de los barcos más ostentosos del mundo, perteneciente a una compañía italiana de alto renombre y cuya flota cubría del uno al otro mundo. A priori, iba a hacer un trabajo a corto plazo. Solo quería reunir dinero suficiente para poder viajar al extranjero y probar suerte. Verán, siempre fui de carácter bastante aventurero, espontáneo y decidido. No me asustaba el porvenir y constantemente tenía los sentidos bien abiertos para poder cazar al vuelo las oportunidades que a menudo pasaban por delante de mis narices. El buque no estaba nada mal, pero para nosotros el servicio de hostelería, sin embargo, era como una jaula de oro. Lujo y entretenimiento a raudales, de los cuales no disfrutábamos más que nuestra íntima imaginación. Todos los días me encontraba sirviendo refrescos en las cubiertas bajo un sol de justicia y con un uniforme cruzado de un millón de botones. Lo más emocionante que solía ocurrirme era servir San Francisco en copas de cristal a mujeres sesentones con collares de perlas que generalmente nadaban por las piscinas creyendo ser sirenas. Casi siempre solicitaban mi atención con una palmadita y enseñándome a la vez sus repelentes sonrisas de fumadoras de Vogue. Por las noches era más llevadero. La gente cambiaba sus trajes de baño por trajes gala. El glamour y la elegancia corrían al ritmo del descorchado de botellas de champán y vino tinto. Y la música del pianista acompañaba con sus naves melodías las veladas más exquisitas para la gente más exigente. Nosotros los camareros poníamos la guinda al pastel. En las cláusulas de nuestros contratos solo había un párrafo escrito con mayúsculas en negrita y subrayado tres veces. El empleado de hostelería deberá satisfacer a los huéspedes a toda costa sin importar su religión, procedencia o ideales políticos. Es decir que nuestra misión aparte de asistirles en las cenas consistía en hacerlas la pelota y entretenerlos aunque nos fuera la vida en ello. Para la mayoría de mis compañeros era un fastidio. Para mí fue una oportunidad. Uno de los aspectos a los que más me importancia debía darle un empleado era las críticas que los pasajeros rellenaban en una hoja al final de cada itinerario. En ellas se notaban desde la calidad de la limpieza de los camarotes hasta el trato recibido por el servicio del restaurante. La diferencia entre recibir una crítica de una estrella o de vez en cuando de cinco era el despido automático o una palmadita en la espalda. De todas formas, si uno era capaz de conseguir lo improbable, la cosa ya cambiaba. De 38 críticas en las que se hacía mención expresa de mi nombre, en aproximadamente ocho meses obtuve 184 estrellas. Hagan cálculos. Yo me tomaba ese párrafo del contrato al pie de la letra. Si un huésped me pedía en su primer día de estancia pan integral de Modena, no hacía falta que volviera a pedírmelo al día siguiente. Mientras servía las mesas, estudiaba al detalle sus comportamientos, personalidades y gustos. Luego los procesaba y los aplicaba correctamente en mí hacia ellos. Recuerdo que una vez, en una de las mesas en las que yo servía, había un pasajero ándulos, tremendamente simbático y guasón, con su bigote curvado y su pronunciada curva de la felicidad. Me recordaba a aquel fontanero de boina roja que saltaba de muro en muro en ese videojuego tan famoso nacido en los años 80. Por alguna extraña razón que sigo sin comprender, aquel buen señor se tronchaba de risa cada vez que escuchaba la quinta sinfonía de Beethoven. Pero entiéndanme bien, pues lo suyo no era normal. Su cabeza se ponía roja como un tomate y soltaba unas enormes carcajadas que ya quisiera el más aclamado de los cómicos conseguir de sus espectadores. Yo conociendo su pequeño secreto, siempre me acercaba con disimulo a su mesa hasta que los dos nos mirábamos de reojo. Y él, consciente de que lo esperaba, nada más verme ya procuraba aguantar la respiración listo para explotar. Entonces, yo me giraba de repente y, con esa característica y contundente melodía, entonaba el estribillo de plena voz con un poderoso... ¡Tatatachán! No había ni un solo pasajero que no inclinara la cabeza ante su ruidosa risotada. A menudo le costaba parar, y entre golpetazos a la mesa y toses provocados por el laburoso. De vez en cuando solía soltarme algún... ¡Pero qué hijo de perra eres! De forma cariñosa, por supuesto. Me caía bien. Lamentablemente lo encontraron días más tarde muerto de un infarto en su camarote mientras veía un concierto de música clásica por televisión. Por lo visto tuvieron que cerrarle la mandíbula con forceps. Al cabo de poco tiempo, mis esfuerzos dieron sus frutos. Los de arriba se fijaron en mí y no tardé en ser ascendido a personal de espectáculo. Amigos, eso ya era otra historia. Un auténtico olímpico a uno de los cocidos. Cambié las botellas de agua mineral por micrófonos y el traje de pingüino por camisas de seda sicilianas. Mi labor pasó de tener que servir y entretener a la gente a divertirme con ella. Tan pronto organizaba una animada partida de bingo en uno de los salones del barco, como me encontraba por la noche poniendo música en la cubierta, con cientos de manos aplaudiendo y de pie saltando al ritmo de luces de colores imposibles y de manguerazos de refrescante espuma blanca. Por supuesto, si antes no podía poner un pie en según qué instalaciones, a partir de ese momento adquirí pleno derecho a usarlas. La gente me saludaba cuando me cruzaba con ella. Incluso a veces obtenía alguna que otra sonrisa de las chicas en bikini que se paseaban contoneándose por los solariums. Como camarero, tenía un trabajo. Como personal de espectáculo, tenía una vida. Gracias a Dios que era un buen corredor. Una noche fui a la habitación de una guapa muchacha venezolana. Me dijo que su padre, de profesión policía, volvería más tarde ya que normalmente se pasaba hasta las tantas gastando sus ahorros en el casino. Jamás llegué a tocarla. Justo cuando me estaba desvistiendo, la puerta del camarote se abrió con un fuerte golpe y… ¡Marisa! Chilló aquel gran hombre al ver que su inocente hija, semidesnuda, se estaba tapando con las sábanas de la cama de matrimonio y custodiada por un completo desconocido que, con sus partes íntimas al aire, se volvió hacia él sin terminar de quitarse la camiseta. Para colmo, cuando su encolerizado padre le preguntó a pleno grito que qué cojones estaba haciendo. Ella se giró hacia mí y con total indiferencia me soltó. Pues no te he dicho que es tonto. Eso fue la llama que hizo estallar la dinamita, el estornudo que despertó al monstruo. Mis pies patinaban sobre mantequilla licuada a pleno sol mientras aquel gorila me perseguía maldiciéndome y lanzándome toda clase de objetos. Zapatos, ceniceros que encontraba a su paso en las repisas de las paredes, incluso cuadros de un metro por cincuenta que colgaban por los trechos de los largos pasillos. Con una mano adelante, una detrás y varios kilómetros de Farco a mis espaldas, al fin conseguí darle esquinazo aunque las consecuencias de todo aquello se las pueden imaginar. No tardaron demasiado en ofrecerme el pasaporte a tierra. Claro que a mí me vino bien, por aquel entonces había ganado lo suficiente experiencia y dinero como para poder permitirme viajar por el mundo tal y como quise hacer desde un principio. Fue una etapa estupenda de mi vida. Me pregunto qué habrá sido de todo aquello. ¿Será un barco fantasma lleno de zombies que surca los mares a la deriva? No lo sé. Hay que ver cómo son los recuerdos. Me han asaltado de repente cuando estaba a punto de saborear un bowl de cordero crudo que saqué de la cámara frigorífica de aquel solitario restaurante de que les he hablado hace poco. Alegría, alegría que la cena está servida. Exclamé para mí mismo justo antes de llevarme un pedazo de carne despellejada a mi muerta boca. Parte 6 Como buen italiano que soy, siempre me ha gustado vestir bien. Cuando vivía una vida normal tan solo me pude permitir un traje y no era muy bueno que digamos. Ahora que estoy muerto puedo disponer de cuantos quiera sin tener que preocuparme por el precio. El problema es que ya no me sientan igual. No importa. ¿Acaso ser un zombie implica ir siempre vestido con ropa por diosera y hecha trizas? No, señor. A mí, como a todo el mundo, me gustan los pequeños lujos. Además, dudo que el propietario de la tienda de Armani del Paseo de Grazia, a la que regularmente acudo para probarme unos elegantes trajes de corte detallista, salga detrás del andrajoso mostrador para perseguirme con un garrote de púas de hierro. Así que, con la conciencia bien tranquila, suelo presentarme allí y subirme en aquel taburete desastre frente a tres largos espejos. Me pruebo distintas mudas mientras fantaseo que soy un agente secreto, al servicio de una organización cualquiera cuyo nombre sea una sigla de no más de tres letras. Luego observo mi cara y la magia se desploma hasta mis pies. Pero, en fin, al menos paso un buen rato. Una oscura tarde, el cielo empezó a mostrar el acercamiento de inmensos nublarrones negros que amenazaban con descargar una furiosa tormenta eléctrica. Viéndolo desde la ventana de mi piso franco, usmí el liviano y húmedo aire y decidí que me apetecía pasear por mi ciudad vestido como un auténtico señor. Así que me encaminé a la tienda y me adueñé de un traje negro de alpaca, una camisa blanca de cuello inglés y unos bonitos y relucientes zapatos de charol, a juego con una corbata a sabache que marcaba el polvoriento precio de 300 euros. Jesús parecía que iba a un entierro. La ironía es que el muerto era yo. Una vez listo, eché a andar sin prisas calle arriba bajo la opacidad del firmamento. La suave brisa removía los escombros de un lado a otro, recordando de forma tétrica que la ciudad estaba maldita. Kilómetros de asfalto agrietado quedaban cubiertos por una tímida capa de mala hierba que crecía sobre tierra baldía. Alzando la vista del suelo, únicamente podía verse un frente entrecruzado de casas y edificios solitarios en algunos de cuyos techos aún ardía un fulgor que transportaba un aroma a muerte y putrefacción. Fui siguiendo ese aroma como un lobo que sigue un rastro en mitad de la noche. Mi corrompido cuerpo caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos dejándose guiar por primera vez solo por mi instinto. ¿Han estado alguna vez en un cementerio? Generalmente es un lugar tranquilo porque no se muestra lo que hay debajo. Yo he visto lo que hay y no es del todo agradable. No tardé en averiguar de dónde provenía ese olor que me atraía tan férreamente como una orgía de sangre. Al llegar a la altura de la explanada que une la diagonal con el inicio del gótico y estrecho barrio de Grazia, lo vi. Aquel cementerio del que les hablaba. Cientos de cuerpos inertes yacían sobre el suelo en mil posturas diferentes, esparcidos a lo largo y ancho de la calle. Había de varios tipos, con uniforme, del ejército, policial y también había civiles. Lo único que me permitió distinguir a qué bando perteneció cada uno fue fijarme en quién estaba encima de quién. Aquello no eran los restos de una simple batalla. Aquello eran los restos de una auténtica carnicería. No estoy seguro de que quieran saber cómo ocurrió, pero como dije en su momento, estoy aquí para contarles algo contundente y no descafeinado. Así que, si quieren omitir los detalles, simplemente pasen la página. Habrían transcurrido unos cuatro meses desde que los muertos habían vuelto a la vida. La ciudad estaba condenada, pero aún resistía. Es una ley biológica infalible. Cuanta más gente se concentre en un punto más peligro exponencial ante un contagio habrá. Y Barcelona era una urbe poblada, jodidamente poblada. La televisión aún funcionaba y habitualmente se emitía en directo cada batalla contra el muerto viviente que se entamblaba, con la vaga esperanza de que la próxima se saldase con la victoria. Pero nunca ocurría. Recuerdo que esa fue una de las pocas veces en las que seguís un enfrentamiento por televisión, resguardado en el centro comercial del que ya les he hablado en alguna ocasión. El ataque en punta tenía que ser aplastante, letal y sobre todo fugaz, según decía el alcalde de la ciudad que apaciblemente marcaba las directrices desde su refugio privado. Pero no fue ni una cosa ni la otra. Dada su peculiar estructura, el de Grazia se había constituido como uno de los barrios fortaleza más seguros que quedaban. Sus estrechas calles y sus altos muros con manzanas de 300 metros de largo permitían un cerco casi perfecto y una defensa sólida ante la invasión. Resultaba fácil la colocación de potentes barricadas y a la vez se ahorraba recursos en ellas, pues no tenían que ser más anchas que un par de metros o tres, que era la distancia que había entre fachada y fachada. Grazia se erguía como un auténtico gueto, con una distribución compacta y completamente diferente a la del resto de las calles. La idea de que una horta de zombies pudiera penetrar tales defensas era poco menos que descabellada, ya que pasaran por donde pasaran, tendrían que cruzar a la fuerza por unos cuellos de botella protegidos en los que fácilmente podrían ser abatidos por los francotiradores de las azoteas. Incluso las entradas de metro estaban bloqueadas según las necesidades de los refugiados. En breve, entenderás por qué. Sí, el barrio era muy seguro ante invasiones externas. El problema fue que la invasión nació de dentro de él. Aproximadamente unas 20.000 personas se atrincheraban en un área de seis manzanas a lo ancho por cuatro a lo alto. Cuando la gente empezó a enfermar por causa de la gripe estacional, los recursos, alimentos y medicinas descendieron de forma alarmante. Y no quedó más remedio que comenzar a organizar diversos grupos de exploración a los que llamamos tripulantes. En principio, la tarea de los tripulantes no tenía más finalidad que la de salir con un vehículo blindado desde el interior de los túneles del metro y saquear distrito por distrito la ciudad en búsqueda de farmacias, restaurantes de comida rápida y tiendas de ultramarinos. Eran misiones de cierto riesgo para las que se escogía siempre a los hombres más ágiles, no a los más fuertes. Por lo visto, en una de las incursiones, uno de los tripulantes volvió con algo más que un simple catarro, alegando que la herida que exhibía en un brazo se la había hecho al romper una mampara de cristal para poder entrar en una tienda de comestibles. Al parecer le creyeron, incluso cuando empezó a enfermar. No le dieron mayor importancia al asociar su malestar con el virus que circulaba por el suburbio desde hacía tiempo. La gripe y la zombificación muestran síntomas asombrosamente similares. Desgraciadamente, en el momento en que surgió el brote, ya era demasiado tarde. Si un virus como la gripe se expandió como la espuma por un barrio que parecía una lata de sardinas, el mal del demonio, como solían llamarlo las gitanas del lugar, se propagó como el fuego. Un fuego cruel e imparable que arrasó con todo. Niños, ancianos, padres, hermanos… Si a eso le sumamos el debilitado estado de salud en que se encontraban previamente los refugiados, no resultará difícil comprender por qué no tuvieron ni una sola oportunidad de escapar. Para cuando las autoridades fueron conscientes del suceso, ya habían pasado dos días. Al no saber con qué o con qué se iba a enfrentarse, decidieron reunir a la mayoría de los ejércitos que quedaban operativos por el norte de España, el cual no era mucho, y plantar cara a aquel nuevo desastre. Todavía podría quedar alguien con vida y todavía creemos en el patriotismo, declaró uno de los capitanes del pelotón cuando le entrevistaron brevemente antes de partir. 537 hombres bien equipados y cuatro periodistas de guerra se reunieron en la explanada ante las puertas de la masacre, justo donde yo me encontraba meses después, esperando pacientemente mientras la muerte le sonreía. De suposición y retransmitiendo en directo, se podía escuchar cómo miles de pasos arrastraban intentando salir y reventar por la fuerza las mismas barricadas que antes impedían entrar. Cuentan que el olor a orina que impregnaba el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Al fin, las compuertas se dieron con un fuerte estruendo y empezó el fuego cruzado. Los hombres disparaban, recargaban y retrocedían. Iban perdiendo terreno poco a poco ante la masa infinita de podridos que no cesaban nunca. 537 hombretones frente a más de 20.000 zombis cabreados sin olvidar los que fueron llegando desde otras partes de la ciudad, atraídos por el espectáculo. ¿Se lo imaginan? En un momento dado, un soldado de terrobusta se plantó desgañitado delante de la temblorosa cámara y entre disparos y explosiones consiguió bramar lo siguiente. Sáquenos de aquí, joder, son demasiados, no podemos con ellos, repito, no podemos con ellos. Acto seguido cayó fulminado al suelo a causa de una bala perdida que fue a estallar contra su cabeza. Llegados a ese punto, la organización militar brilló por su ausencia. Cuantos menos humanos quedaban, más zombis había. Los soldados ya no distinguían amigos de enemigos y empezaron a dispararse entre ellos y a todo aquello que se movía. Fue el desastre más absoluto y rotundo y decisivo que había visto la resistencia de esta ciudad. Como medida drástica, el gobierno, de nuevo lo que quedaba de él, decidió mandar un F-14 y soltar ahí un medio una eficaz, pero aunque poca carismática bomba termoeléctrica, cachicharró el cerebro de cualquier cosa que se moviera en un radio de cinco kilómetros. Ni siquiera nosotros que estábamos al otro punto del mapa dejamos de notar semejante holocausto. Después de este incidente, dieron Barcelona por perdida, y podría decirse que al país entero con ella. Ya se los he dicho, a nadie le gusta saber cómo pierden los suyos. Yo fui capaz de plantarme ahí de pie y contemplar sin pestañear ese océano de gente muerta porque podía permitírmelo. Soy imparcial, como un juez que observa desde arriba y no está de parte de nadie. Cabalgo entre ambas razas, pero no pertenezco a ninguna. Reconozco que de no ser así no lo habría soportado. En fin, pude haberme marchado, pero decidí caminar entre los fiambres y merodear por los restos de la civilización. ¿Morfo? No lo creo. Más bien fisgoneo. Total, no tenía otra cosa mejor que hacer. Me llamó la atención el cadáver en el suelo de una mujer vestida con un velo negro como si se hubiera puesto esas ropas para hacer algún tipo de ritual antes de infectarse. Y entonces la lluvia estalló de repente con millones de gotas que se iluminaban de forma intermitente debajo de la cegadora tormenta. El sonido de los truenos retumbó con intensidad sobre aquel cementerio de cuerpos mutilados. Volví a dejarme llevar por mis instintos. Con mi traje nuevo y ahora empapado, agarré a aquella doncella de atuendo oscuro por la cintura y el brazo, y cerrando los ojos moví un pie, y luego el otro. Seguidamente empecé a bailar con ella bajo el azulado resplandor de los relámpagos. Un requiem funerario resonó en mi cabeza mientras danzaban al compás de la propia muerte, fundiéndome en un solo ser con aquella completa desconocida sin alma. Nuestros pies cabriolaron como sobre un manto de piel y huesos en el que mi pareja se dejaba llevar tan delicadamente como si fuera un bonito cuadro y yo el marco que la sostenía. Después de todo, sí que estaba en un entierro, y fue una hermosa forma de honrar a los difuntos. El primer contacto que tuve con un humano de verdad desde hacía por lo menos cinco meses sucedió mientras estaba vuelta seducido por mi propio rito fúnebre, lo que hizo que me parara en seco. Fue una niña. Una niña de rubia melena y cara embarrada. De unos siete años de edad estaba ahí, de pie y a unos escasos treinta metros de distancia, inmóvil bajo la lluvia mientras contemplaba la lúgubre danza. Por unos momentos no supe cómo reaccionar. Deposité con suavidad a mi acompañante en el suelo y me quedé quieto, sin hacer ni un solo movimiento, mirándola a los ojos con la misma expectación con que ella me observaba a mí. Lentamente alcé la mano para saludarla, pero ella tan solo me observó durante unos segundos más y luego dio medio vuelta, echando a correr hacia el interior de las abandonadas calles de gracia. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué no se fue corriendo nada más de verme? Esas respuestas tendrían que esperar, pero enseguida supe que yo era el mayor de los monstruos, un híbrido difícil de comprender y de encajar en este nuevo mundo, pues contengo lo peor de ambas partes. Un cuerpo que se pudre y una mente que piensa demasiado. Parte 7 Ahora que empiezan a conocerme, creo que ha llegado el momento de contarles algo que puede salvarles la vida. Los zombies nunca dormimos. En serio, realmente no lo necesitamos. Nuestro cerebro, al igual que nuestra sangre no requiere oxigenarse para subsistir. Su estado permanece inalterable a tiempo completo. A no ser que una bala a quemarropa diga lo contrario, evidentemente. De todas formas, sí que es cierto que a veces entramos en una especie de trance durante el cual permanecemos inmóviles y los ojos se nos tornan blancos. No hacemos nada especial, simplemente es un instinto congénito que evita que nuestros cuerpos se desgasten más rápido de lo normal. Generalmente sucede cuando el ambiente está en calma y no hay nada por los alrededores que merezca un gasto de energía inútil. ¿Cuántos humanos han muerto por confiarse demasiado y acercarse al pensar que era la forma en que los zombies echábamos una cabezadita? Les aconsejo que no caigan nunca en ese grave error, a menos que estén hartos de la vida o, debido al estrés laboral, necesiten desconectarse de forma inminente. Como ya he dicho, jamás dormimos y solo hace falta el leve aleteo de una mosca para devolvernos de nuevo a la plena actividad. En mi caso es un poco diferente. Yo utilizo estos procesos a mi gusto, los encuentro placenteros y acostumbro a gozar de ellos en mi acogedora aunque deseada sala de estar. Además, es entonces cuando aprovecho para poner al día mis recuerdos, como en aquel hermoso atardecer de finales de septiembre. El otoño ya reinaba y los tardíos rayos del sol acariciaban las hojas caídas de los árboles, bronceándolas con un resplandeciente tinte dorado. Desde mi ventana se veían pequeños puntos a lo lejos que se bamboleaban de un lado a otro como si fueran hormiguitas ebrias. El barrio estaba tranquilo y ya pocas cosas sucedían que pudieran quebrar el equilibrio de nuestra hábitat en armonía. No quedaban más edificios por arder o muros que echar abajo, ni siquiera humanos a los que perseguir. Mis queridos congéneres zombies habían quedado sin trabajo y algo me decía que tardarían en volver a estar en nómina. Antes del fin del mundo el panorama era radicalmente distinto. Miraras donde miraras siempre había una masa frenética de gente que fluía en un vaivén imparable al ritmo de alarmantes bucinazos, caóticos hasta seos e individuos corriendo para llegar a tiempo a la parada del autobús. Pensé que prefería las nuevas vistas, mucho más tranquilas. Contemplando la solitaria calle me encendí un pitillo e hice estallar pausadamente el humo contra el cristal. ¿Qué pasa? No pongas esa cara. No es un vicio, se los aseguro. Es que simplemente me produce un cosquilleo muy agradable cuando el vapor de la ceniza me sale al mismo tiempo por la boca, la nariz y las orejas, la mejilla derecha y el agujero que tengo en la tráquea. Si alguna vez se convierten en un zombie con dos dedos de frente, pruébenlo y ya me contarán. En fin, que ya me había hecho a la idea de que vivir en un mundo sin humanos ni polución no estaba tan mal. Bueno, tal vez si quedara algún humano después de todo. Aquella niña que encontré hace días atrás bajo la lluvia. Vamos a ver, pero ¿quién sería? Y lo más importante, cómo narices se las había arreglado para sobrevivir ella sola, suponiendo que estuviera sola. Demasiados misterios que, a falta de otros rompecabezas, mi cerebro se entretenía sin intentar resolver. Definitivamente necesitaba echarme un rato. O, bueno, lo que pudiera ser algo parecido. Fue lo que hice. Apagué la colilla de mi sensible mano y me tumbé en el sofá para relajarme y ordenar mis ideas. Durante el rato que duró mi coma simulado, cavilé en todo aquello con detenimiento, sin lagunas ni medias tintas hasta que al fin llegué a una conclusión. La verdad es que me importaba un pito. Yo era un zombie, por el amor de Dios. Suficientes problemas tenía ya como añadirles a la obligación moral de preocuparme por la vida y vivencias de una niña con un gran interrogante en la cabeza. Mi existencia había alcanzado un punto en que rozaba el conformismo. Además, en el país de los ciegos yo era el tuerto. Y eso ya me estaba bien. Así que sonreí plácidamente y respiré tranquilo como si me hubieran quitado un peso de encima. Había puesto fin a mi pequeña disquisición interna. Lo que, minutos después, me obligaría a replantearme mi decisión fue lo que me hizo abrir los ojos bruscamente. Desde la misma calle tranquila de la que les he hablado hace un momento, se alzó repentinamente el sonido de una explosión salvaje que sacudió mi apartamento con un torbellino de estantes y cristales rotos. El suelo tembló colérico y del techo cayeron placas de yeso y polvo. Yo me puse un pie tan deprisa como pude y me asomé por la ventana, ahora sin vidrios, para ver qué diablos había ocurrido. A unos 150 metros una hilera de coches estaba ardiendo, pero eso no fue todo. Sin darme tiempo a pestañear, el inconfundible bramido de un motor de gasolina rugió furioso a lo lejos. Al cabo de pocos segundos desde la esquina oeste de mi bloque, apareció un jeep circulando a toda velocidad que derrapó espectacularmente y se detuvo en seco en mitad de la intersección. En su interior salieron con prisas dos hombres armados y aparentemente bien organizados que buscaron cobertura en la parte trasera del vehículo. Parecían muy asustados y se chillaban mutuamente algo en francés. Ambos sujetos recargaban con manos temblorosas sus carabinas y se volvieron para empezar a disparar hacia algún objeto que yo no alcanzaba a ver, oculto tras las fachadas. Cuando más disparaban, más cosas se gritaban. Pensé que eran estúpidos, ¿cómo se les ocurría perder tiempo en munición tiroteando a los pocos zombies que seguramente les seguían cojeando? La respuesta me llegó con una lógica aplastante. Aquello que les perseguía no era ningún grupo de zombies. Una larga estela de fuego apareció de repente desde un ángulo muerto, acompañada con un fuerte zumbido metálico. La enorme llamarada los alcanzó sin problemas, carbonizándolos rápida e irremediablemente entre ahogos, gritos y demás cosas que puede salir de un cuerpo humano con dolor. Sus cuerpos se retorcieron durante unos instantes y luego cayeron al suelo como sacos de patatas. No conseguí distinguir quién o qué les había matado, pero tras una breve pausa escuché unos solitarios pasos pesados que se alejaron de la zona lentamente. De acuerdo, reconozco que de haber estado vivo me habría meado encima, pero eso ya era más de lo que mi curiosa e inquietante mente podía soportar. Alguien o algo estaba empeñado en alterar mi pequeño mundo perfecto y no me apetecía quedarme de brazos cruzados. Mi cabeza ansiaba encontrar respuestas y sabía por dónde empezar a buscarlas. Ahora que empiezan a conocerme, creo que ha llegado el momento de convencer con mi verdadera historia. Parte 8 He visto muchas cosas en mi vida y muchas más en mi no vida. Cosas que de alguna manera siempre consiguen sorprenderme aunque crea estar curado de espanto. A veces me pregunto si llegará un momento en que seré como una estatua de bronce que no se altera pase lo que pase. Me imagino un día alzando la vista al cielo y al hacerlo ver pasar a un cerdo volando con gafas de sol que me sonríe abiertamente, devolverle el saludo y luego seguir con lo mío como si no sucediera nada fuera de lo usual o habitual. A este ritmo es muy probable que llegue ese día. ¿Cuándo? Lo ignoro. Pero si una cosa voy aprendiendo a base de convivir en un mundo sin leyes que es absolutamente todo, todo es posible. Así que trataré de mantenerme alerta por si acaso. Siempre hay cambios que no es aconsejable pasar por alto. Para empezar les diré que la diferencia entre andar por las calles en estos momentos y hacerlo el mes anterior estribaba en que ya no podía sentirme seguro. Después de aquel suceso en plan espera que te caliento el bistec, permanecí en mi piso hasta que casi anocheció y luego tomé la decisión de volver a aquella necrópolis que antaño había sido el barrio de Grazia. Pretendí averiguar algo, lo que fuera, y no se me ocurría mejor lugar para empezar que hacerlo. Los resquicios de seres humanos que quedaron en su momento malvivieron en ese condenado sitio bastante tiempo atrás. Yo llevaba meses sin ver a uno solo por la ciudad y ahora de repente aparecían hasta en la sopa. Pero no solo eso, también estaba esa cosa, demasiadas casualidades como para no prestarles la atención que requerían. Y si habían alguien cualificado para ejercer de sheriff en aquel territorio salvaje, ese era yo. Sin plaques y sin arma, de acuerdo, pero no estropeemos el momento, ¿quieren? ¿Qué más dará que fantasee un poco? Todo lo rápido que mis entumecidas piernas me permitieron, crucé los distritos y suburbios como un espía que no quiere ser descubierto, mirando por las esquinas antes de continuar y deteniéndome de vez en cuando para prestar atención a los sonidos que transportaba el viento. Usmeaba el aire en búsqueda de aromas específicos que no me convencían. Y cuando los identificaba, sabía que por ahí no debía de pasar. Toda precaución era poca. No quería encontrarme de cara con eso que había achicharrado a aquellos dos tipos en un simple abrir y cerrar de ojos. Me llamaron la atención diversas humaredas negras que se alzaban desde distintas partes del núcleo urbano hasta el cielo del ocaso. Eso solo podía significar dos cosas. O bien se celebraba el día anual de la barbacoa al aire libre o algún pirómano andaba suelto y dudaba sobre manera de que las carnicerías siguieran abiertas. Por si fuera poco, ya no podía pasear tranquilo entre mis semejantes. Los zombies siempre habían sido pacíficos los unos con los otros, pero ahora algo extraño les ocurría. Ya no eran los mismos. Daba la impresión de que también notaban los cambios que alteraban nuestro orden y eso los ponía nerviosos. En un momento dado, mientras iba andando, tuve que guarecerme improvisadamente en el interior de un portal. Asomándome de nuevo con cuidado, contemplé desde una distancia segura cómo un grupo de tres o cuatro zombies se correlaban a otro contra la entrada de un colegio en ruinas. Gruñían tan salvajemente como si se los hubiera adelantado algo encima de ellos, una forma humana. El desdichado al que acosaban parecía no entender el peligro al que se enfrentaba y ni siquiera trató de huir. Está claro que los zombies normales son incapaces de identificar una amenaza, sea cual sea. Inmediatamente después, la pequeña cuadrilla de ghouls se abalanzó sobre él y derribándolo contra el suelo lo devoró como llenas hambrientas. No estoy seguro, pero creo que lo que vi volando por los aires mientras escarbaban entre sus entrañas fue uno de esos mp4 blancos de marca cara. Mentiría si dijera que no estuve tentado de acercarme y recogerlo, pero al final y sin intención de interrumpirle su banquete a nadie, decidí que era preferible dar media vuelta y cruzar por otro lado. Tras tener que rectificar dos o tres veces más mi rutina, no tardé más de un par de horas en dejarme caer de nuevo por aquel trágico lugar. Si algo había memorizado al detalle durante mi exilio eran las calles de aquella sucia y demolida Barcelona, en las que sabía perfectamente cómo atravesar desde el punto A hasta el punto B por las vías más cortas. Y si esa vía no estaba operativa, disponía de recursos suficientes para encontrar otra que sí lo estuviera. La entrada al barrio de Grazia seguía igual de alegre que en aquel tempestuoso día. Ya había oscurecido por completo y los cadáveres se amontonaban bajo las tinieblas de una bruma espesa. Pensé que si debía adentrarme en ese suburbio corrompido y maldito, era probable que me encontrara con algún refugiado o incluso con más de uno, a juzgar por los últimos acontecimientos. La cuestión es que no podía entrar saludando hacia las ventanas con mis desgastadas manos como si perteneciera a la realeza. No soy estúpido. En los tiempos que corren los muertos cazan a los vivos o los vivos se cargan a los muertos. Es así de simple. Y por muy diferente que yo sea, lo último que deseaba en esos momentos era un pasaporte en forma de bala disparada desde cualquier rincón. No la posibilidad de cruzarme con humanos era real, así que yo debía convertirme en uno de ellos. Antes de infiltrarme examiné a los caídos del explanado y me centré en aquellos que llevaban uniforme policial y militar. Las primeras ropas que me probé fueron las de un esqueleto que en vida debía de haber sido una mole, porque su indumentaria de soldado verde pistacho, aparte de que no me favorecía en absoluto, me quedaba alrededor de unas cuatro tallas más grandes. Las mangas me caían por debajo de las muñecas y los bajos del pantalón se arrastraban un palmo por detrás de mis pies. Me lo quité inmediatamente. Quería parecer ser un ser humano, pero no un amante irreligiosa. Como todo buen zombie, soy más bien flacucho, por lo que me costó bastante encontrar algo de mi talla. Al final y después de mucho buscar tuve suerte y vi con el uniforme de un brigada antidisturbios que me quedaba un poco suelto, pero como estaba acolchonado y llevaba Kevlar, conseguía disimularlo bastante bien. También me puse un casco integral con visera. No hará falta que les explique por qué. Soy un tipo bastante agradecido y no me fui de ahí sin volver a vestir a su antiguo dueño con el traje de Armani que yo llevaba puesto. Creo que le parecía un buen trato. Su elegante calavera sonreía de oreja a oreja cuando me acerqué y les usurré un íntimo y sincero, gracias, antes de marcharme. Vestido ahora sí como un auténtico agente salvador, me plantea ante el umbral de aquel solitario barrio. Sus góticos campanarios alzaban orgullosos repartidos por un mar de techos picudos y la luz de la luna llena ya bañaba a las cimas, desvelando sin modestia las torturadas gárgolas que acechaban como demonios desde lo alto, guardianes del tiempo imperecedero. Desde el interior de las calles, sin embargo, llegaba una negrura infinita y amenazante que difundía una suave brisa de mal augurio. Afiné el oído en búsqueda de una mínima señal de vida o de muerte, de lo que fuera, pero únicamente capté el silencio de un mundo marchito. Reconozco que lo primero en que pensé fue en largarme de ahí echando leches, pero no había llegado hasta ese punto solo para dar media vuelta sin más. Incluso es posible que sintiera cierta atracción por todo aquello. Todo es tan diferente cuando miras a través de los ojos a un muerto. Los zombies no le temen a nada, dije para mí mismo sorprendido por la mezcla de emociones. Respiré hondo y muy lentamente di los primeros pasos. Bajé mis pies crujiendo los restos de un suelo destrozado por la batalla. Era el escenario de un barrio contaminado por una peste irreversible, con miles de latrillos rotos y desperdigados aquí y allá, fruto de los feroces boquetes que decoraban los grises fachadas. Siguiendo aquel camino de perdición, me adentré en la absoluta oscuridad que me abrió sus puertas brindándome una calurosa bienvenida, estrechándome entre sus brazos tan intensamente como a un hijo pródigo que ha vuelto a casa. Parte 9 ¿Alguna vez han oído el rumor de que los zombies tenemos un sexto sentido? No son habladurías, desde luego. Por alguna razón somos capaces de ver o oír cosas que los humanos normales no pueden. Creo que es mejor así. No les he perdido nada que merezca demasiado la pena. Háganme caso. Por fortuna sucede en contadas ocasiones y después de darle muchas vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que este fenómeno solo tiene dos posibles explicaciones. Verán, es cierto que al estar tan cerca del otro barrio, tal vez nuestros lazos con un hipotético más allá sean más estrechos, y eso nos permite intuir más de lo aconsejable. Pero para los más escépticos también tengo la teoría de que la imaginación desempeña un papel muy importante en esto. Generalmente nuestro cerebro funciona al ralenti, al no estar casi nunca a pleno rendimiento. Hay veces en que un zombie está despierto, sí, pero su manera gris en las que ve las cosas permanece en una especie de fase REM. En estos momentos se crea un conflicto entre la realidad y la ficción. Se junta el insomnio permanente con las imágenes ilusorias generadas a través de los sueños o, en el peor de los casos, las pesadillas. Si alguna vez ven a un zombie parado delante de un auto, en mitad de un descampado, o empieza a dar manotazos a la chapa intentando entrar en el interior del vehículo sin motivo aparente, ya saben por qué actúa así. A saber lo que su retorcida imaginación o su sexto sentido le estará mostrando. Sucede lo mismo cuando un grupo de zombies cruza grandes distancias para dirigirse hacia un mismo punto todos a la vez. Visto desde afuera, les parecerá que funcionan por pura inercia. Sin embargo, si se pusieran en su piel, sabrán que todo tiene un motivo. En realidad hay algo, por encima de toda lógica, que los está guiando. Hasta el momento no he conseguido saber a ciencia cierta por qué nos pasa esto, ni siquiera si alguna de mis teorías es correcta. A estas alturas tampoco pretendo averiguarlo. Solo sé que sucede en determinadas ocasiones y que, cuando ocurre normalmente, no es agradable. A lo largo de la historia, estos episodios extrasensoriales también se han manifestado en un reducísimo número de humanos. A estos pocos se les llaman mediums. La primera vez que se me ocurrió algo parecido fue cuando llevaba tres días siendo un podrido. Por aquel entonces todo carecía de sentido para mí. No es que ahora tenga mucho en realidad, pero al menos ya no intento borrarme del mapa. Era un zombi asustado y angustiado que deambulaba por las calles como un preso inocente al que acababa de meter en una prisión de locos, mirando con temor hacia todas partes y vigilando atentamente a las nuevas compañías. Me sentí impotente al saber con certeza que eso no me debería de estar pasando. Desde un principio nunca quise esta vida. Habría preferido volverme o haberme convertido sin más o comerme a la gente como un zombi normal, sin cargos de conciencia ni esa clase de cosas. Pero no fue así. Echaba de menos a mi familia. Echaba de menos a mis amigos. Echaba de menos los programas de la tele de los sábados de la madrugada y echaba de menos las puñeteras hamburguesas de McDonald's. ¿Y qué tenía a cambio? Nada. Nada por lo que mereciera la pena seguir contando los días. Al menos, no de aquella manera. En un momento de lucidez decidí subirme a la azotea de un antiguo edificio bastante alto situado cerca del centro, concretamente en la plaza de Tetuán. Las escaleras estaban completamente bloqueadas y tuve que pulsar el botón del ascensor para hacer que bajara. Por lo visto, aún quedaban humanos refugiados en ese bloque. Porque al subir por aquella lenta y chirriante cabina entre el quinto y el sexto pisos, vislumbré brevemente a través del cristal de la puerta a una señora mayor que se me quedó mirando igual como si estuviera contemplando al mismísimo Satanás. Yo le sonreí levantando los pulgares como diciendo, enhorabuena señora, no está usted loca. Y luego desapareció bajo mis pies. No se pueden imaginar la cara que puso aquella pobre anciana de bata rosada que se santiguó frenéticamente mientras negaba con la cabeza al verme ascender por el aparato. Me habría descojonado de no encontrarme tan mal emocionalmente. Cuando llegué arriba, abrí la puerta de emergencia y aparecía ante el tejado del edificio, que prácticamente se caía a trozos. Intenté mirar hacia el añil del cielo en búsqueda de algún pensamiento que reconfortara mi alma, pero fui incapaz de encontrarlo, así que, más decidido que nunca, caminé pausadamente hasta el borde de la largo. Mientras tomaba impulso, noté de repente un calor sofocante que me hizo abrir los párpados de nuevo. Al echar la vista abajo tuve que esforzarme para recobrar el equilibrio y no caerme. Ante mí se extendía la visión más espantosa que se pueden imaginar. La calle entera estaba ardiendo, pasto de un fuego eterno e incombustible que nacía del propio infierno. En la córnea de mis ojos se reflejaban miles de cuerpos que se retorcian con posturas imposibles entre un océano de hogueras flameantes. Miré alrededor y toda la ciudad estaba en llamas, cubierta por gases que explotaban con enormes fogonazos de color encarnado. No me quedó más remedio que taparme la cara con el brazo y les aseguro que aquella combustión quemaba de verdad. Mientras me cubría de aquellas curiosas brasas que incineraban el aire, fui retrocediendo con a trompicones. No podía asimilar lo que estaba pasando. Parecía tan imposible y a la vez tan real. De golpe y por raso sentí unos dedos que me picaron burlonamente por la espalda. Al girarme enronquecido vi la figura de un hombre enmascarado. Tuve que mirar dos veces porque aquello ya rozaba lo absurdo. Iba vestido con un traje negro de ópera, guantes blancos, sombrero de chistera y antifaz veneciano. Aquel individuo dibujado había dibujado una amplia sonrisa en sus labios y me hizo un pequeño ademán con el sombrero. Acto seguido empezó a girar sobre sí mismo alejándose con elegantes movimientos de danza clásica. Parecía divertirse con todo aquello, bailando al son de una música inexistente. Con una mano extendía y ondulaba su brillante capa y con la otra hacía voltear su torneado bastón de marfil, que maniobraba como un experto malabarista. No pude dejar de observar lo absorto en mi propio delirio sintiendo una singular mezcla de admiración y escepticismo. Justo antes de llegar a la esquina opuesta de la deformada azotea, el folclórico personaje se detuvo por completo como si fuera una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. Me aproximé receloso y al ver que no se movía, lo toqué con la punta de mis dedos, pero en cuanto lo hice, aquel misterioso fantasma se desintegró convirtiéndose en polvo y ceniza, esfumándose al compás del viento. Entonces, todo el paisaje onírico que me rodeaba se desvaneció en mil direcciones y yo volvía a estar de nuevo en el viejo tejado de antes bajo un espléndido cielo azul. Entiendo que a ustedes les resulte extremadamente surrealista, pero para mí fue como si me hubieran hecho estallar un globo repleto de gas alucinógeno en plena clara. Obviamente, nunca me tiré por aquella azotea. En aquel momento no supe si considerarlo una señal para que no lo hiciera o un castigo divino por algo que había hecho mal. Lo que sí sé y estuvo claro para mí desde aquel preciso instante es que, directa o indirectamente, jamás volvería a asustar a ninguna viejecita indefensa por si acaso. Esa fue la primera vez que me pasó, pero no fue la última. A veces caminaba por la calle y al girar la vista atrás veía a esa misma figura de ensueño firmemente plantada en la distancia y observándome con ambas manos apoyadas en el puño de su bastón. Él como el por qué ocurría eran diferentes de saber, pero si llegué a intuir el cuándo. Siempre me sucedía si estaba exaltado o algo me inquietaba de verdad. Al final le puse hasta un nombre. Lo llamé Eric. Me resultaba demasiado al protagonista de aquella película basada en la famosa novela de Gayston Leroux llamada El Fantasma de la Ópera. Una película que, para qué negarlo, me impactó cuando la vi de pequeño. No obstante, llegó un día en que aquellas extrañas alucinaciones desaparecieron, yo me acostumbré a mi nueva vida y no volví a experimentar nada parecido. Hasta entonces. Justo al adentrarme en el interior de Grazia, supe que mis demonios habían vuelto para saludarme y que de nuevo me encontraba en mi inframundo imaginario. Y es que por muy desolado que estuviera ese barrio en la actualidad, nunca había lucido un aspecto como aquel tan frío, tan fantasmagórico. Sin saber bien lo que buscaba, caminé por los estrechos callejones siempre cubiertos por una densa niebla que me llegaba hasta la cintura y se removía al ritmo de mis pasos. Algunas de las visiones que tuve en el transcurso de aquella noche son dignas de ser mencionadas. Recuerdo que llevaba un buen rato andando en línea recta cuando al torcer por una esquina me topé con un pequeño grupo de violinistas sucios y harapientos que parecían esperar la llegada de la parca frente a un muro de piedra. Los tres que lo formaban tenían el cuello desgarrado, con sus cuencas oculares permanecían vacías. Al pasar por su lado alzaron al unisolo sus delgadas manos y empezaron a tocar violines deslizando bruscamente los arcos sobre unas cuerdas rotas y destensadas. El sonido que emitían era estridente y los resortes chirriaban violentamente, acompañados por decenas de tétricos acordes. Crucé por delante de todo lo deprisa que pude, pero por más que me alejé, aquel horrible ruido diabólico continuó sonando a mis espaldas durante un buen rato. Intenté mantener la cabeza fría. ¡Qué ironía! No quería que todo aquello me afectara más de lo debido. Seguí avanzando. Por los recónditos callejones empezó a dejarse sentir un llanto apagado que, con el transcurso de los minutos, fue antojándose más y más próximo hasta que, en un momento dado, aquel lamento me impulsó a mirar hacia la ventana de una casa alta. Apoyada en la repisa, había una señora de mediana edad con un largo y ondulado pelo cobrizo de tocado antiguo y unos mofletes colorados cuyo maquillaje púrpura se había corrido por culpa de sus lágrimas. Vestía un corsé con volantes y me miraba fijamente desde arriba, mientras amamantaba a un perro negro que sostenía entre sus brazos como si fuera un bebé. Sin embargo, el animal le mordía los pechos causándole múltiples hilos de sangre que caían manchando sus vestiduras, aparte la vista asqueado. Pensé que si todo aquello era lo que había en otra vida, fuera quien fuera, el creador era un maldito demente. Al final, y después de mucho andar, llegué hasta la plaza principal, al núcleo neurálgico de aquel laberno. Los árboles de antaño fueron altos y robustos, ahora parecían torcidos y ajados, y sus ramas se extendían quebrando la imagen de la luna y confidiéndole el aspecto de un enorme cristal fragmentado. Empecé a desanimarme al pensar que no había encontrado nada que valiera la pena. Me había adentrado en aquella macabra atracción del terror sin ninguno de mis objetivos cumplidos. A punto estaba de darme por vencido cuando, justo en el momento en que iba a dar media vuelta, lo vi. A Eric, aquel elegante y misterioso personaje de ensueño que apareció andando noblemente desde la esquina opuesta de la plaza. Sin pensármelo dos veces, eché a andar hacia él, y antes de alcanzarlo, éste hizo girar su capa indicándome con una mano que lo acompañara. —¡Espera! —le grité mientras me esforzaba por seguirle. —¡Presa de mi cojera! El refinado fantasma empezó a cruzar por los callejones como una sombra que deja un estel a su paso. Su toga desaparecía por la siguiente esquina justo cuando yo tomaba la anterior. Desplazándose con sus característicos gritos coreográficos y un ritmo de los más apresurados. A punto estuvo de conseguir que le perdiera en más de una ocasión. Finalmente, al doblar por un último ángulo topé con una calle más ancha, donde él me estaba esperando plantado delante de una puerta de hierro que formaba la entrada de un edificio posmodernista. Justo encima había un letrero desgastado que ponía Almacenes Zamora. Menudo tipo más raro. Ya fuera un ente espectral o el producto de mi atormentado ingenio, no podía saber qué intenciones tenía, ni si se era un amigo o un enemigo. Lo que sí tuve claro fue que detrás de aquella puerta que custodiaba debía de haber algo, porque mi agudizado olfato reconoció un olor extrañamente familiar. De hecho, caí en la cuenta de que llevaba oliéndolo desde hacía un rato. En otras circunstancias, había jurado que ese fue el rastro precisamente el que me había guiado hasta allí. Cuando di un paso para acercarme, Eric puso su dedo índice sobre los labios y cició suavemente pidiéndome silencio. Acto seguido desapareció por detrás de la abertura como un espectro que atraviesa las paredes. El engranaje del reforzado portón de hierro se abrió con un contundente clac, e instantes después, todo mi alrededor adquirió un tono más realista. La niebla se desvaneció por las callejuelas y los árboles se hirguieron de nuevo. Mi mente había vuelto al mundo real. ¿Han entrado en alguna ocasión en un almacén de cartones abandonado? ¿Sí lo han hecho? Saben que desprendió un olor característico como… como si fuera algo rancio. Aquella planta baja parecía un caos cuando cerré la puerta tras de mí, aún absorto en todo lo que había sucedido. Pilas y más pilas de enormes y medianas cajas llenas de polvo se amontonaban a lo alto y a lo ancho de aquel suelo embaldosado. No podía ver lo grande que era la sala donde me encontraba porque, aparte de que estaba demasiado oscura, las columnas que formaban los cartones me tapaban todas las posibles perspectivas. A mi izquierda, no obstante, distinguí unas escaleras que subían. Por su hueco irradiaba una débil señal de luz proveniente de los pisos superiores. Con más curiosidad que nunca me dirigí hacia allí y fui subiendo los escalones, que se quejaron crujiendo uno a uno bajo mis pies. El primer piso resultó ser un lúgubre pasadizo lleno de puertas cerradas, la mayoría astilladas que aparentemente no contenían nada que mereciera la pena investigar, pero aquella luz rojiza que llegaba desde arriba ya se mostraba más clara. Tuve que recordarme a mí mismo que llevaba un uniforme policial cubriendo todo mi cuerpo. Encontrarme con algún zombie no supondría un problema porque, si me topaba con algún humano, este al menos se lo pensaría dos veces antes de reaccionar, para bien o para mal. Proseguí el ascenso por Beldaños y llegué hasta el segundo piso que resultó ser una sola planta vacía y sin tabiques de separación. A través de mi arañada visera había unos cuantos montones de escombros desperdigados de cualquier forma sobre el suelo. En la parte que daba a la calle había dos ventanas traslúcidas por donde encontraba un resplandor nocturno. Decidí seguir ascendiendo. Estaba convencido de que aquella luminescencia tenía su origen en el piso que había justo encima, así que superé los últimos escalones como un sumo sigilo. Una rápida ojeada a través de los barrotes de la barandilla me permitió verificar que aparentemente no había nadie. La misteriosa luz la producía una pequeña lámpara de gas que reposaba encima de un escritorio medio vacío. Su aleatorio destello creaba figuras danzantes sobre unas cajas de cartón que, al igual que en la planta baja, se amontonaban en gruesas columnas detrás de aquel viejo pupitre. El ambiente era más denso ahí arriba, y un olor de azufre se estancaba tan intensamente como el de salitre en un embarcadero, impidiéndome detectar cualquier otro aroma. Me acerqué cuidadosamente hasta el escritorio y descubrí que en la base del candil centellante se hallaba una antigua libreta de cuero marrón. Antes de tomarla con mis manos, me aseguré de que efectivamente no había nadie espiando desde las sombras. Tras una breve inspección, me quedé convencido, por lo que vi hasta la mesa, y abrí el cuaderno por una página cualquiera. Era una especie de diario y decía lo siguiente. Proceso de investigación en el caso Vela, apartado 3. Distrito de Grazia, octavo día de asedio. Llevamos ocho días albergándonos en este desolado lugar. Los residentes intentaban ser amables los unos con los otros, pero cada vez parecen más desesperados. Se les nota en la mirada. Tuvimos suerte de que nos dejaran entrar. Si no fuera por John, uno de los portavoces, Paula y yo seríamos ahora mismo pasto de los muertos, y nuestros cuerpos reposarían sin vida allá afuera en el frío barro. En un gran tipo, le debemos todo. Cuando le expliqué nuestra situación, se encargó de... todo lo necesario para que estuviéramos en una habitación aislado, en una sala acorazada con el mismo acondicionamiento para nosotras, bajo los pasadizos del metro. También se ha preocupado de que no nos molesten bajo ningún concepto. Dijo que haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudarnos. Desde un momento, ha mantenido su palabra. Paula apenas sube a la superficie. No quiero exponerla demasiado al contacto con las personas. Últimamente empiezan a darse casos de gripe infantil, y no puedo arriesgarme en lo más mínimo con ella. Su valor es incalculable, y yo tengo órdenes de que siga haciéndolo. Ahí fue cuando paré de leer al instante cuando escuché un súbito chasquido proveniente de entre las cajas. —¡Hola! —pregunté expectante. —¡Hola! —repetí tremulamente, indeciso sobre si seguir leyendo o por el contrario averiguar qué había provocado aquella sutil turbulencia. Juro que si hay un fantasma tras esas cajas, yo... Una baloma gris apareció entonces por detrás de unos cartones, caminando con su característico contoneo de cabeza y su gutral surco. Me miró con desfachatez y acto seguido alzó el vuelo, ruidosamente colocándose por el hueco de la escalera en dirección a los pisos superiores. —Hay que ver qué bichos más descarados —protesté, aunque en el fondo aliviado y seguí con los míos, retomando ese diario tan interesante por una página más avanzada. Distrito de Grazia, vigésimo noveno día de asedio. El ambiente allá arriba es cada vez más hostil. La gente empieza a querer lo que tienen los demás, se pelean entre ellos como lobos rabiosos. Parece que el aislamiento, la hambruna y la gripe le estén volviendo locos. Paula y yo ya no subimos a la calle, es demasiado peligroso. Incluso John, que siempre había sido un encanto, parece otro. Ha adelgazado mucho y hoy, cuando ha bajado a traernos algo de comida, nos ha dicho que ya no puede hacerse cargo de nosotras y que también tiene una familia a la que proteger y también cuidar. Me he fijado que llevaba la camisa llena de sangre por detrás. Espero sinceramente que los míos no tarden mucho en enviarme la ayuda que me prometieron. No sé por cuánto tiempo más podré resistir aquí sola sin perder la cabeza. En cuanto a Paula, tengo que decir que todas las pruebas que se le han practicado han dado resultados muy positivos. Desde su exposición al virus, hace más de dos meses no ha mostrado un solo indicio o signo de infección. Ni siquiera es portadora. Su sangre lo rechaza por completo, destruyendo la cepa desde un principio. En un mundo donde los muertos caminan entre los vivos, ella es el milagro que tanto habíamos esperado. Vaya. Mascullé emocionado y cerré la libreta. Ya sabía que todo este asunto le había ocasionado alguna clase de virus, pero por lo que dijeron en las primeras noticias, era 100% efectivo. Solo conocí en un caso en el que se hubiera funcionado a medias. El mío. Aquel cuaderno cada vez me resultaba más atractivo. Estaba seguro de que habría hecho las delicias de cualquier aficionado a la prensa rosa. Cuando me dispuse a continuar leyendo, escuché otro repentino ruido de fricción que nació desde un punto indefinido, lo que me hizo depositar inmediatamente el diario encima de la mesa. Esta vez dudaba mucho que fuera una paloma. Entre las filas de cajas vi una silueta que cruzó con rapidez por el fondo de la sala. Intenté tragar saliva aunque no tuviera. La verdad es que no quería asustar a nadie, pero tampoco deseaba que nadie se asustara. Me asustara a mí. No sé si me explico. Si se trataba de algún humano, sería el primer contacto directo que tendría desde que todo empezó, así que no podía fastidiarlo. Con manifiesta calma fui andando poco a poco entre las hileras de mercancía apiñada. La luz de aquella lámpara temblaba a mis espaldas, proyectando mi tuene sombra por delante. Voy a acercarme, ¿de acuerdo? No voy armado, dije con un tono que quizá me salió demasiado enroquecido. Llevaba mucho tiempo sin utilizar mi voz. Pensé que esas palabras acostumbraban a funcionar en las películas cuyos protagonistas deseaban presentarse en son de paz, pero por el momento no obtuve respuesta. Casi al final de la estancia supe que, fuera quien fuera, debía encontrarse tras la siguiente columna. Ya no quedaban más pilas, y desde la parte izquierda me llegaba el sonido de una respiración agitada. Al girar aquella última arista, comprobé que estaba en lo cierto. Asombrosamente se trataba de la misma niña que me había encontrado días atrás. Estaba sentada entre la penumbra con la espalda apoyada en la pared, y se rodeaba las rodillas con sus brazos, por detrás de las cuales sobresalían unos ojos que me miraban con desconfianza. Su olor, su cara manchada y su rubio pelo largo cayéndole por aquel vestido gastado no dejaba en lugar a dudas. Aunque estaba muy callada parecía muy asustada, y yo seguramente era el culpable. ¿Qué podía hacer? No la conocía de nada, no sabía qué decirle, pero a la vez ansiaba más que nunca mantener una conversación con alguien de verdad después de tantos meses de exilio. Junté mis manos por las yemas de los dedos y carraspíe para que mi voz no sonara tan ronca. Hola, pequeña, pronuncié torpemente. Francamente me sentía ridículo hablándole así a la niña con mi nuevo uniforme de guerra. Ella se arrinconó aún más contra la pared sin quitarme la vista de encima, por lo que desistí de seguir acercándome. Admito que me bloqueé por completo. Tan solo era una niña y ahí estaba yo pasando más nervios que en toda mi vida. Tenía que hacer algo. No había esperado durante tanto tiempo un encuentro así para quedarme sin palabras cuando llegara el momento. Finalmente me coloqué de rodillas, pensé que les parecería menos peligroso si me ponía a su altura. Entre nosotros se instaló un silencio incómodo. Quise preguntarle cómo se llamaba, pero no me hizo falta. Me fijé en que su brazo derecho tenía varias cicatrices de mordeduras. Era la chiquilla de la que hablaba el diario. ¿Paula? Razoné en voz alta. Ella me miró sorprendida como si no entendiera del que la conocía. Justo cuando me disponía a decirle que no iba a hacerle daño y que solo quería hablar, oí por detrás el inconfundible chasquido del seguro de una pistola. Y un segundo después el peso de un cañón haciendo presión contra mi casco. Muévete un solo centímetro más y te vuelo la jodida cabeza. Era una voz femenina, joven pero muy autoritaria. Eso sí que no me lo esperaba. Empecé a arrepentirme a pasos agigantados de haber sido tan fisgón. Había cometido un error fatal, una bala disparada que marró para esa distancia atravesaría mi casco como si fuera una lámina de mantequilla. Me quedé inmóvil, expectante, esperando a que aquella desconocida dijera algo más o por el contrario me hiciera callar para siempre. Por un momento se me pasó por la cabeza que la segunda opción tampoco estaba tan mal. ¿Llevas algún arma? Preguntó al fin. No, no, no llevo. Contesté sorprendentemente tranquilo. Pon las manos sobre la nuca donde pueda verlas. Hice lo que me pedía. A esas alturas no temía la muerte, la verdadera muerte al menos. Pero tampoco quería cabrearla. Daba la sensación de que esa mujer sabía lo que hacía. Tanteo brevemente en mi chaleco en búsqueda de posibles armas y artilugios de índole ofensiva. Por suerte, no rebuscó tan bien por el resto de mi frío cuerpo. Cuando terminó continuó apuntándome. ¿Quién demonios eres? ¿Y cómo diablos nos has encontrado? Pensé un momento en la respuesta y no tuve más remedio que soltar una pequeña carcajada. Chica, apuesto a que no me creerías. Parte 10 Número 1 Admitámoslo. Alguien que apunte a un zombi en la cabeza con una Glock 9mm mientras este permanece de rodillas y con las manos levantadas es una de las cosas como mínimo más insólitas que podrían llegar a ver. Por suerte, aquella mujer aún no sabía que yo era un muerto viviente. Así que, de momento, y a no ser que se tratara de una incorregible psicópata, me encontraba relativamente a salvo. —Paula, ven aquí, vamos —le dijo a la niña con firmeza. Esta vez se puso de pie y pasó por mi lado mientras yo seguía en aquella posición tan agradable. —Ve a jugar arriba con tus juguetes, ¿quieres? —¿Puedo darle de comer a Orly? —preguntó una dulce voz. —Sí, cariño. Puedes darle de comer a Orly. Ahora vete. Sus ligeros pasos sonaron como susurros cuando corrió hacia la escalanita que llevaba hasta los pisos superiores. —Oye, te prometo que no iba a hacerle daño —alegué en mi defensa. Empezaba a sentirme incómodo con todo aquello. —¿Puedes bajar el arma? —Te lo pido, te lo aseguro. —Eso aún está por ver. —Levántate. Cuando intenté ponerme en pie, la mujer se dio cuenta de que me costaba más de lo normal y parecía relajarse un poco, aunque no dejó de apuntarme mientras me daba la vuelta con lentitud. Era alta, morena. El pelo le quedaba recogido a la altura de la nuca por una sencilla coleta y vestía con ropa deportiva, aunque desgastada. Me hizo un gesto con la cabeza señalando mis rodillas. —¿Por qué te cuesta trabajo levantarte? —¿Estás herido? —Estoy bien. —¿Y qué quieres? —¿Qué eres? ¿Policía? ¿Ejército? Parecía muy interesada en saberlo. —Bueno, algo parecido. Aunque más bien podría decirse que soy... autónomo. —¿Me dejas bajar las manos ya? Por un momento me pregunté si aquella mujer podría distinguir mi estropeado rostro a través de la visera reflectante, pero enseguida comprendí que le era del todo imposible. No podría darse cuenta mientras yo llevara el casco puesto. —¿Así que eres un mercenario? —Sí, de las pompas fúnebres, pensé. Pero me limité a no responder. Mejor que creyera cualquier cosa menos la verdad. —Todavía no contestas mi pregunta. ¿Cómo encontraste este lugar? —La puerta de abajo estaba abierta. Soy bueno siguiendo rastros y me conozco bien la ciudad. Eso es todo. Curiosamente, aquella respuesta pareció satisfacerla más de lo que imaginaba. En sus ojos noté un leve brillo. Acto seguido, enfundó su arma. —Está bien. Y me extendió la mano. —Me llamo Annette. —Eh, Erico. Respondí, dudando si estrechársela o no. Aún recuerdo la sensación que me produjo aquello. Mis guantes rozaban su cálida piel y me di cuenta de que había olvidado por completo cómo era el hecho de experimentar el simple contacto con alguien. La sociedad y el civismo se habían extinguido, la era de las relaciones entre personas había tocado fondo, y lo peor era que también se había borrado de memoria. Tantos meses de aislamiento prolongado habían hecho de mí un témpano de hielo. Agarrar la mano de aquella desconocida, como si yo fuera una persona normal, me resultó en parte fascinante. —Siento haberte asustado. Le confesé al soltársela. —No te preocupes, fue culpa mía. —¿A qué te refieres? —Salió un momento para asegurar la zona. Siempre que lo hago, dejo la puerta sin el cerrojo echado. —Nunca acepté cuándo tendré que entrar deprisa. Chasqueó los dientes como decidiendo si era conveniente seguir hablando. —Por cierto, la niña que viste antes se llama Paula. —Eso ya lo sabía. Pero me inquietó saber que la puerta por la que entró al edificio realmente ya estaba abierta después de todo. Menudo rompecabezas. Me juré que más adelante dedicaría un tiempo a pensar en ello. —¿Y viven aquí las dos solas? Aneta sintió con la cabeza. —Llevamos varias semanas encerradas en este lugar. La ciudad no es segura. Tenemos comida enlatada y suficientes provisiones para aguantar otro mes más hasta que llegue la ayuda. —¿Qué ayuda? Allá afuera no queda nadie más. —No importa, olvídalo. Se dio media vuelta y echó a andar en dirección a la escalera. —Puedes quedarte aquí hasta mañana, si es lo que quieres. Podemos ofrecerte algo de comida y agua. Nosotras dormimos arriba, pero si necesitas descansar, hay habitaciones en el primer piso. —Ah, no te preocupes, no será necesario. Solo estaba de paso. —Gracias. Pero igualmente creo que será mejor que me vaya. La chica frunció el ceño como si no entendiera a qué venía una negativa tan atentadora oferta. —Como quieras. Dijo apoyando una mano sobre el pomo de la escalinata. —Ya sabes dónde está la salida. Reconocí que la experiencia había sido fabulosa, pero en esos momentos me apetecía volver a mi querida Paul Silga. Estaba siendo una noche demasiado extraña y tenía muchas cosas en las que pensar. Había conseguido lo que en parte quería. Interactuar por fin con algún humano, adivinar quién era esa niña y lo más difícil, no ser descubierto en el intento. Así que por ese día consideré que había cumplido y que era merecedor de retomar mis habituales costumbres necróticas. Además, necesitaba quitarme de una vez ese maldito casco. Decidí a no tentar más mi suerte. Me dispuse a salir de allí. Poco me imaginaba mientras bajaba los primeros escalones, sumido en mis propios pensamientos, que al llegar al piso de abajo, el segundo, el de las ventanas traslúcidas, el reflejo de una repentina y ensordecedora llamarada proveniente de la calle, me haría cambiar radicalmente de opinión. Al momento supe que esta vez no se trataba de otra alucinación, porque inmediatamente después de aquel enorme fogonazo, oía a Ned bajar de nuevo corriendo por las escaleras. Sostenía la pistola entre sus manos, y al pasar por mi lado me hizo señas para que permaneciera callado. Muy despacio y con pies de plomo, nos acercamos al marco de una de las ventanas, ocultándonos tras la pared de ladrillos. Miré de esos layo a la calle y al fin pude contemplar, con cierta fascinación, aquello que se había cargado a esos dos tipos del jeep. ¿Habían visto esa película en la que Robert De Niro interpretaba a aquel personaje tan desfigurado que ha sido creado por las manos de un científico bastante neurótico? ¿Cómo se llamaba? Frankenstein. Eso. Pero qué buen actor era. De ascendencia italiana, por supuesto. Pues aquella cosa que estaba allá afuera hacía que a su lado el monstruo interpretado por De Niro parecía el hermano idiota de Winnie Pooh. Era enorme. Por lo menos medía dos metros, llevaba una especie de armadura antiperforante alrededor de su gigantesco cuerpo y un enorme lanzallamas acoplado a uno de sus brazos metálicos. Su rostro quemado y, al descubierto, mostraba un odio incondicional e inaudito. Y la piel que lo cubría parecía estar reconstruida a base de injertos. Con unos pasos lentos y pesados, caminó hasta los restos de un desafortunado zombi que yacía medio carbonizado y cuya silueta sin piernas aún se arrastraba intentando huir por un suelo en ruinas. Cuando llegó a la altura de su cabeza, levantó su enorme pie y luego se la aplastó como quien se hace estallar una sandía con una prensa de acero. Acto seguido, continuó avanzando implacable e introduciéndose por los callejones de aquel barrio como un vigilante nocturno. Su respiración era tan ruda y profunda que tardamos en dejar de huirla. ¿Qué es esa cosa? Pregunté con mi habitual, aunque a menudo peligrosa, curiosidad. Annette miraba a la calle con suma atención. Sin quitar los ojos de encima al gigante mientras se alejaba. Son aniquiladores. Se les conoce como arcángeles. Los sueltan en las ciudades que han dado por perdidas y se encargan de limpiar y purificar todo. Humanos, zombis, no importa. Matan toda forma de vida sin excepción. Y así eliminan la amenaza de raíz. De esta forma, una futura recolonización. Esperó unos segundos antes de proseguir. Concentrada en comprobar cómo aquel monstruo desaparecía tras una esquina. Luego, suspiró y me miró severamente. Si un arcángel te localiza, ya puedes darte por muerto. Porque jamás dejará de perseguirte. Ay, vamos. Soltó un búfido de risa. ¿Insinúas que están programados o algo así? Annette se encogió de hombros y volvió a estudiar la calle. Ahora mismo vivimos a un mundo aposapocalíptico. Pero venimos de otro en el que el desarrollo de la ingeniería genética lo era todo. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves es consecuencia de un experimento que debió de salir muy, pero muy mal. ¿Quién sabe lo que son esas cosas? Antes eras hombres. Pero, a saber lo que ahora habrán experimentado con ellos. A saber lo que les habrán hecho. Así que fue eso lo que asesinó a esos dos franceses, es lo que quieres decir. Pensé en voz alta. Annette, que me daba ánimos para seguir hablando, o al menos me estaba escuchando, se volvió hacia mí de repente con los ojos abiertos de par en par. Repite eso. ¿Qué franceses? Quiso saber muy seria. Parecía inquieta. Dos tipos que vi desde mi apartamento. Conducían un jeep negro. Pero, hablaban en francés mientras disparaban, y luego esa cosa los mató. ¿Por qué te interesa? ¿Cuándo ocurrió? Ayer, al atardecer. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo eran? Cada vez se mostraba más preocupada. Bueno, no lo sé. Uno era moreno y bastante alto. Más o menos de esta estatura. ¿Por qué te preocupa tanto? ¡Ay, mierda! Exclamó. ¡No, no, no, no! Fue tambaleándose hasta la pared que tenía justo detrás, tapándose los labios con la mano. Su expresión se desengajó en plena angustia. Tenía que ser él, tenía que ser Kristoff, pronunció como oída. Venían a buscarnos. Cerró sus humedecidos ojos durante unos segundos, y de pronto golpeó con un puño el yeso de la pared que tenía a sus espaldas. ¡Mierda! Volvió a golpear más fuerte. ¡Mierda! Se llevó las manos a la cara, y empezó a sollozar desesperada, dejándose caer de rodillas. Para mi asombro, aquella mujer de apariencia tan fuerte se desmoronó como si le hubieran arrebatado el alma. Soy un monstruo por decir que ni siquiera intenté consolarla. Simplemente me quedé allí, de pie, observando cómo sus lágrimas caían sobre el suelo como gotas de rocío. ¡Venían a buscarnos! Repitió sin poder parar de llorar. Parte 10 Número 2 Dejé que Annette se deshiciera en su íntimo tormento. ¿Quién era yo para interrumpir semejante explosión de sentimientos? Hacía tanto tiempo que no veía llorar a nadie, e incluso me agradó poder hacerlo. Lo tomé como una manera primitiva y visceral de exhibir el precio que debía pagarse por seguir vivo. La envidié por poder llorar. Les parecía rara, raro, pero habría querido sentirme como ella, ser como ella, tan vulnerable y con la sangre hirviendo en mi interior, rompiendo su entereza en mil pedazos. Al fin comprendí que aquel trozo de pastel jamás volvería a probarlo. De todas formas, el arcángel había desaparecido entre los callejones, y con mi alfalto me sería más fácil evitarlo. Así que pensé que era un buen momento para largarse a casa. Escucha, tengo que irme. Mi ronca voz sonó hueca entre las paredes vacías de la sala. Siento lo que le pasó a tus amigos. Pasé por su lado sin prestarle más atención, pero antes de dar dos pasos me agarró de la mano y alzó la vista como si fuera a pedirme piedad. Únicamente me detuve porque el contacto con alguien seguía pareciéndome estimulante. Por favor, me suplicó con ojos húmedos y vidriosos. Por favor, ¿puedes? Debes ayudarnos. La miré a través de mi visera, sin demasiadas ganas de oír lo que vendría a continuación. No se me ocurre cómo pueda ayudarles. Esa niña. Tragó saliva y rectificó la frase. Ayúdanos a salir de aquí. Tengo que llevarla hasta la frontera con Francia. Como sea, te lo suplico. ¿Qué? Exclamé incrédulo. Eso era una idea de locos. No, 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 no. Lo siento, pero ni de broma vamos a ir allí. Annette se puso en pie sacando las fuerzas de su flaqueza. Su rostro mostró una desesperación oculta y prisionera que seguramente llevaba guardando desde hacía meses, liberándola sin poder contenerla ni un segundo más. ¿Pero por qué no? Eres un mercenario, ¿no es así? Mi gente te sabrá recompensar bien. No soy ningún mercenario. Dijiste que lo eras. No, tú dijiste que lo era. Y ahora, si me disculpas... ¡Espera! Volvió a cogerme del brazo. Pero sí que me dijiste que eras bueno siguiendo rastros y que te conocías bien la ciudad. Podrás hacernos de gran ayuda. Esos hombres eran nuestro sabloconducto hacia los Pirineos franceses, ¿y ahora? Continué escuchándola por cortesía, pero sabía a la perfección que esa conversación no podía llegar a un buen puerto. De ninguna de las maneras. Lo que Annette planteaba, aparte de ser un suicidio para ellas, era del todo imposible. Y eso sin mencionar que ignoraba por completo con quién estaba hablando. Paula. Prosiguió señalando hacia las escaleras. Es muy importante que la lleve con los míos. Ni te imaginas lo mucho que vale su vida. Sus labios tiritaban de pura sinceridad. En esas circunstancias y sabiendo que la ayuda que debieron de prometerles había esfumado y jamás llegaría, se vio acorralada e intentó desesperadamente buscar un plan alternativo. Aunque ese plan incluyera tener que confiar en un absoluto desconocido. Un desconocido que había encontrado husmeando en su propia casa hacía tan solo una hora. Bueno, lo cierto es que… Intervine después de un breve silencio. Leí tu diario, pero lo siento, de verdad, que no puedo. Ella me miró como reprochándome que hubiera hurgado en algo tan íntimo y personal, aunque, a juzgar por su posterior cambio de expresión, enseguida comprendió que eso podía ahorrarle muchas explicaciones. Bien, entonces sabes lo que está en juego. La sangre de Paula es única. Podría crearse una vacuna o incluso una cura gracias a ella. Jugaba con sus manos de forma nerviosa. Verás, en esas montañas existe un complejo de investigaciones biológicas. Antiguamente se utilizaba para estudiar movimientos tectónicos y… ¡Ahí no hay infección! Los zombies mueren congelados a causa del frío. Me lo estaba poniendo de perlas, vamos. Entre los supervivientes hay varios científicos dedicados en cuerpo y alma a encontrar una solución para toda esta mierda. ¡Y Paula es esa solución! Clamó emocionada. Después su frente se arrocó y dos enormes lagrimones cayeron de nuevo. Por esas mejillas tan rosadas. Cuando por fin la encontramos, prometieron que volverían a buscarnos. Muchos hombres han muerto por esta causa. ¿Eso es que no te dicen nada? Toda esa pesadilla podría terminar. Imaginen el dilema moral que se me planteó en la cabeza por un momento. Bueno, a decir verdad, un momento muy corto. Entendía lo que me estaba pidiendo y por qué lo hacía. Pero aparte de que era una insensatez que yo no podía llevar a cabo, en esos instantes decía más que nunca no haberme adentrado en aquel lugar. Echaba profundamente de menos estar sentado en mi desatartalado sofá, viendo pasar las horas como solía ser habitualmente. Tenía que terminar con ese debate de una vez por todas. Escucha, tú no me conoces. No sabes nada sobre mí. No tienes idea. Sí que lo sé, contestó decidida a no tirar la toalla. Con un sutil gesto se soltó la coleta, dejando caer un pelo lacio y fino sobre sus hombros. Entonces me tomó la mano con delicadeza y se la llevó hasta su pecho. Los ojos se le humedecieron aún más cuando miró hacia el suelo, apartando la cara por pura vergüenza. Aquella mujer realmente estaba dispuesta a lo que hiciera falta para conseguir ayuda. A cosas que en otras circunstancias no habría hecho jamás, incluso rebajarse a ofrecer su cuerpo como moneda de cambio. Reconozco que, de haber estado vivo, la oferta se me habría antojado tentadoramente. A través de mi guante sentí su pecho cálido y firme. No se parecía en nada al de Lora, el de aquel frío cadáver que se sentaba a mi lado en las sesiones golfa de ese cine abandonado. Pero de nuevo, debo reiterarme y recordarme que soy un zombie. El sexo despierta en mí la misma necesidad que la de untar mantequilla en una señal de tráfico. Además, estarán de acuerdo en que hay situaciones en que es mejor siquiera imaginar algo. De la forma más caballerosa que supe, aparté mi mano pero ella sin intención de rendirse se lanzó rápida y desesperadamente hacia mí con la intención de quitarme el casco para besarme. —¡No! exclamé retrocediendo en los pasos. —¡No puedo ayudarte, maldita sea! ¡No soy lo que tú piensas! Annette me señaló con un dedo, más irritada que nunca por no saber ni siquiera que eso no habría funcionado. —¡Ningún hombre rechazaría a una mujer de esta manera después de tanto tiempo! ¿Quién mierda eres tú, eh? ¿Es que no hay nada que te haga sentir como mínimo de afecto por la raza humana? ¿Te importa una mierda lo que le pase a los tuyos? —En parte tenía razón. Había llegado a un punto en que me había acostumbrado a preocuparme únicamente de a mí mismo, y lo que es más, no me sentía mal haciéndolo. ¿Egoísta? Tal vez. ¿Autosuficiente? —Eso es seguro. —Déjame verte —dijo Seria. —No, de hablar ni eso. —¡Déjame verte, Erico! —Me sorprendió que me llamara por mi nombre. No podía recordar el tiempo que había pasado desde que lo oyera por última vez en labios de otro. Hasta el momento no dudé ni un segundo de que lo mejor era mantener mi identidad oculta. Pero, ¿y si ahora ya no hacía falta? Aquella mujer ya había visto un caso en que el virus había fracasado, sí. Así que, ¿podría entender que hubiera más? ¿Por qué no? Hay que ver. Un ser como yo teniendo fantasías de reconciliación con la raza humana, después de todo, yo solo era un juguete del destino. No era un asesino y en alguna parte del fondo de mi alma ansiaba ser comprendido. Para bien o para mal y después de meditarlo unos instantes me dejé llevar por aquella utopía y opté por intentarlo, esperando no tener que arrepentirme cuando ya fuera demasiado tarde. —De acuerdo, muy bien. Pero tendrás que prometerme que no vas a gritar. Annette frunció el ceño como si eso fuera evidente. —Pues claro que no voy a gritar. —Yo no estaría tan seguro. Pensé algo nervioso. Traté de borrar de mi mente toda reflexión contradictoria y cuando creía estar listo me llevé las manos hasta la base del casco. —El arma. Añadí. —Déjala en el suelo. —¡Esto es ridículo! —Tú hazlo, ¿de acuerdo? —Exhaló aire impacientada. Evidentemente tanta medida de seguridad le parecía una tontería. —¡Bien, ya está, quítatelo! Suspiré profundamente. Juro que si hubiera quedado poros sanos en mi piel habría sudado como un pollo asado. Con mucha calma fui extrayéndome el casco y a medida que lo hacía el olor agrio y cargado de aquel lugar me invadió como una nube tóxica. Annette miró atentamente hasta que no quedó nada que cubriera mi rostro. Luego, achinó los ojos para intentar distinguirlo mejor en la oscuridad y por último, los abrió como platos. Creo que no se le salieron de las órbitas de milagro. —¡Oh, Dios mío! —soltó un murmullo ahogado tapándose la boca. —Sí, te entiendo. Mira, yo también dije lo mismo cuando me vi por primera vez. —¡Dios mío! Su cara pasó de la sorpresa al asco. Retrasó primero un pie, luego el otro e inmediatamente después llegaron los gritos. —¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Ves? Sabía que pasaría esto. No debí quitarme el casco. Sabía que pasaría esto. —Tú volvió a señalarme con el dedo como si condenara a una bruja. —Tú debes de estar de coña, ¿verdad? ¡Aléjate de mí! —Mírame —señalase mi cara. —¿Te parece esto una puta broma? —¡Que te alejes, te dije! —Se agachó para tomar un trozo de cristal del suelo y lo alzó amenazándome. —¿Cómo des un paso más? —¿Qué? ¿Crees que me gusta esto? ¿Crees que yo quise esto? Andábamos en círculos guardando las distancias. —Oye, yo no estaba muy tranquilo en mi piso comiendo cucarachas cuando tus amigos de la bichizua y mister cara de pizza decidieron aparecer por mi ventana, ¿entiendes? Si no hubieras visto parecía un matrimonio en las últimas discutiendo y vociferando los dos al mismo tiempo. —¡Esto no puede estar pasando! —¿Quieres bajar la voz de una vez? —¡Tú no eres real! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Eso es lo que está pasando! —Ya empezamos. —¿Y si lo eres? Debí pegarte un maldito tiro cuando tuve la oportunidad. —¡Claro que sí! Y en menos de diez segundos habrías tenido un simpático incinerador llamando a tu puerta. —¡Mierda! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Mierda! —¡Que bajes la voz! —¡No! ¡No es justo! Con el cristal que sostenía propinaba unos inquietantes tajos al aire. —¡Se suponía que todo debía de salir bien! —¿Y yo tengo la culpa, acaso? —¡Sí! ¡Tú y todos los que son como tú! ¡Lo han destruido todo, mierda! —¿Se puede saber qué carajo, Abba, hago hablando contigo con un zombi? —Bien, está bien, escucha. —¡Y una mierda! ¡Ya, basta! —grité tan fuerte que al fin se cayó. —¡Yo no soy como ellos! —¿De acuerdo? ¡No muerdo! —En ese momento entendí que quitarme el casco jamás habría funcionado. Fue una idea estúpida. Yo era lo que era y debía de aceptarlo. Es como si intentaba meter un perro y un gato salvajes en una misma jaula. El perro va a morter al gato y el gato arañará al perro. Pero no esperes que choquen sus patitas y luego se vayan correctamente a judear. —¿Y cómo sé que tú no, eh? No dejaba de apuntarme con ese cristal y parecía decidida continuar con la discusión aunque yo no. —No puedes, ¿de acuerdo? Mira, ¿sabes qué? Yo me largo. Aquello ya sobrepasaba mis límites. De bastante mal humor encaminé mis pasos hacia la escalera. Me detuve un segundo antes de bajar al ver de nuevo a la niña. Se encontraba de pie en la otra puerta. Por lo visto habría oído el jaleo y había bajado para presenciar el espectacular griterío. Por un momento esperé que también se pusiera a gritar como una histérica, pero no ocurrió nada. Se me quedó observando con la misma tranquilidad con lo que hizo aquella explanada cuando entrelazamos miradas por primera vez con más interés que temor. —¡Vuelve a tu habitación! ¡Vamos! Le respetó inmediatamente a Ned, que parecía más relajada al comprobar que me iba. De todas formas había dado un susto de muerte. Es normal que no se fiara que de que la niña estuviera por ahí merodeando. Baula volvió a mirarme brevemente. Dio media vuelta y desapareció escalinata arriba. Sin intención de quedarme ni un solo instante más, empecé a bajar por los escalones maldiciendo. Estaba furioso, enfadado por todo lo ocurrido, por haber pensado siquiera que tendría una oportunidad de ser entendido o de ser aceptado y también por coger de aquella maldita forma con esa cadera mía, tan débil y tan pobrida. Cuando ya casi había llegado a la planta baja, oí unos pasos apresurados por detrás de mí. —¿Es que esa chica no se iba a dar por vencida? Pensé aborrecido. —¡Espera! Masculló llegando a la mitad del tiempo que yo. —¿Qué quieres ahora? Me giré. —¿Vas a matarme? —¿Es eso? Noté un cambio en esa actitud. Evitaba mirarme a la cara, pero en comparación con la conducta exhibida hacía dos minutos, podía decirse que había mudado la piel del lobo a la de cordero. —Lo siento. Siento haberme puesto de esa manera. Has de entenderlo, ¿de acuerdo? —Esto… —movió una mano mostrando todo mi cuerpo. —Lo tuyo es difícil y asimilar es todo. —Bien, disculpa, aceptado. Dije con total indiferencia y continué rumbo a la puerta. —Por favor. Se puso delante de mí impidiéndome el paso. —No te vayas, mira, sé que hemos empezado mal esto, pero… —¿De veras? Yo diría que hemos empezado mal con toda la maldita pierna. Has intentado matarme dos veces. —Sí, pero es que nunca imaginé que… —¿El qué? —¿Que un zombie pudiera hablar o razonar? —Solté una carcajada. —Hay que joderse. Mira, da igual, no te culpo. Buena suerte. Por tercera vez se apropió de mi brazo, cuando yo ya sostenía el mango de la puerta con la otra mano. —No tengo a nadie más, clamó agobiada. —Al menos ayúdanos a salir de la ciudad, solamente te pido eso. Luego nos iremos, te lo juro. Sus ojos volvieron a humedecerse. —Te lo suplico, no puedo hacerlo sola, por favor. —Bueno, amigos, ¿qué clase de monstruo rechazaría una petición así? Después de todo, no me estaba pidiendo que la acompañara hasta el final del mundo, solo que las ayudara a salir de aquella infestada ciudad. Mi ciudad. ¿Qué podía perder? Seguramente estaría de vuelta a mi apartamento en menos de un día, y hasta podría resultar divertido. Además, ahora que alguien me aceptaba a medias, aunque fuera por interés, pasar más tiempo con personas de verdad, se me antojó un capricho que podía permitirle. La regañé con la mirada, recriminándole su mal humor, y cuando le iba a decir que, de acuerdo, que aceptaba, me quedé con media palabra en la boca. —Muy bien, ya. En la sala empezaron a retombar unos impactos distantes pero contundentes, como si alguien golpeara un tambor en la lejanía. El polvo cayó del techo a intervalos y el suelo tembló. Permanecimos callados durante un instante, atentos a aquella esteridencia que sonaba cada vez más cercana, más rápida y más furiosa hasta que un determinado momento Annette y yo nos miramos, reconociendo perfectamente qué era lo que la producía. No era una fiesta de tambores, eso era claro. Sin ninguna duda se trataba de las robustas y contundentes zancadas de aquel arcángel, aplastando el asfalto a su paso y dirigiéndose hacia nosotros vertiginosamente como una avalancha de ira y metal. —¿Se habrá molestado por qué gritamos? Comenté con ironía. Annette se puso muy tensa y chilló desgañitada. —¡Arriba! A partir de ahí, recuerdo que todo sucedió como a través de una difusa cámara lenta. Ella se dio la vuelta con el rostro desencajado y empezó a subir por las escaleras como si huyera de un tiroteo. Y no era para menos. Yo, en vez de usar el sentido común y seguirla, me quedé mirando a la puerta hipnotizado. Al cabo de dos segundos, el portón de metal se abolló con una fuerte estampida. El estruendo que emitió fue fragoroso. Inmediatamente después, volvió a deformarse con otro choque arrollador y otro. La plancha no resistiría mucho más del ritmo de aquellos impactos que moldeaban el acero como si fuera plastilina. Del otro lado, la bestia que intentaba entrar rugía como un titán encorazado que hubiera perdido el juicio. ¿Que por qué no me moví? Pues porque era hermoso, me refiero a sentirse vivo, sentir como algo parecido a la adrenalina recorría todo mi cuerpo sin vida, alertando mis sentidos y advirtiéndome de un peligro inminente. Creo que si no hubiera sido por los gritos de urgencia de Anet, no habría reaccionado. Estoy seguro de que me habría quedado ahí, de pie, deleitándome con aquella exhibición de mal genio y poderío, hasta que al fin, e irremediablemente, ese puño de hierro imparable se hubiera precipitado en dirección hacia mi cabeza con la intención de aplastarla. Al ver que permanecía inmóvil, plantado delante de cada vez que se me asemejaba menos a una puerta, Anet se paró en seco y me gritó histérica. ¡Ya muévete, idiota! ¡No te quedes ahí! ¡Corre! Parpadeé para romper mi hechizo y por una vez decidí que lo mejor era hacerle caso sin rechistar. ¿Se imaginan lo difícil que es para un zombie con seis meses de intemperie a sus espaldas intentar subir seis pisos como si fuera un concurso de gincalas? No, no se lo pueden imaginar. Sin más opciones aparentes empecé a trepar por aquellos horribles escalones aferrándome a la barandilla en búsqueda premiante para conseguir un apoyo acondicional. Mientras maldecía más que nunca mi pobre condición física. Cuando llegué al tramo que había entre la segunda y la tercera planta, oí como el portón de abajo finalmente cedía con un impresionante estacaso metálico. Pude sentir todo el peso del arcángel irrumpiendo atropel en la planta baja y justo después el calor infernal de una dilatada chamarada ascendió por el hueco de la escalera chamuscado parcialmente mis guantes. Pensé que aunque me costaran horrores los esfuerzos, por nada del mundo debería de dejar de intentarlo. Así que seguí con mi afán de superar aquellos eternos estribos uno a uno como un atleta fatigado. Por encima de mí podía escuchar los berridos de Annette que me llegaban en forma de eco. Llamaba a Paula a gritos y posifraba algo sobre una azotea. Y por debajo el sonido de aquella bestia inmunda que empezó a subir por la escalinata como un auténtico bulldozer sin ninguna intención de dejarnos marchar. Los peldaños se lamentaban resquebrajándose a medida que él los pisaba y su potente lanzallamas emitía unos terribles fogonazos que calcinaban todo lo que tocaban. La punta de las flamas siempre moría a escasos metros de mí. Con esa motivadora presión a mis espaldas logré al fin ascender hasta el sexto piso. Deduje que a Annette y Paula ya habrían llegado al tejado porque ya no se oían sus voces. Aún no sé cómo pude alcanzar el sobre ático del edificio de una sola pieza pero siempre recordaré la sensación que me produjo subir aquel último tramo de escaleras y encontrarme a la puerta de la azotea cerrada. ¡Annette! Grité aporreando el metal cobrizo de la salida de incendios. El arcángel no tardaría mucho en freírme como a un crujiente trozo de bacon si ella no me abría. Justo cuando empezaba a plantearme qué sería lo primero que le diría a Dios cuando lo viera la puerta se entreabrió y el rostro serio de Annette apareció por el hueco mirándome con expresión autoritaria una muestra evidente de que ahora ella era quien mandaba. Si te dejo pasar ¿nos vas a sacar de aquí? ¡Sí, mierda! ¡Abre! Intenté empujar con fuerza pero ella opuso resistencia. ¡Promételo! No había tiempo que perder era cuestión de segundos. ¡Sí, te lo prometo! ¡Abre la maldita puerta de una vez! Noté cómo sus ágiles manos tiraban de mí sacándome bruscamente desde una dimensión nociva y al instante siguiente mi cuerpo aterrizó en el mundo exterior. La calima del alba ya asomaba en el firmamento cubriendo con su luz violeta toda la ciudad y reemplazando sin dilación aquella noche sombría. El olor a azufre y gasolina desapareció por completo dando paso al inconfundible aroma a brisa marina en el que Barcelona tan amablemente obsequiaba cada amanecer. No obstante el peligro no habría terminado. Sin darme tiempo a disfrutar de aquel breve paréntesis Annette me ordenó que le ayudara a apuntar la puerta con unos barrotes de hierro que había en el suelo. Paula se aferraba a un osito de peluche como si le fuera la vida en ello. Lo de los barrotes fue tarea fácil. Parecían estar hechos a medida. Por lo visto estaba ejecutando un plan de huida preparado desde hacía tiempo porque sus espaldas cargaban con una mochila bastante apultada que obviamente no ya había rellenado durante los últimos cinco minutos. Era evidente que lo tenía todo calculado por si algún día tenía que salir de allí echando chispas. Hay que volar la escalera vociferó retrocediendo al tiempo que sacaba con su franquiletera una especie de detonador. Atrás Annette apretó el botón del artilugio que sostenía en sus manos y abrazó a la niña con urgencia tapándole las orejas. El edificio no tardó ni un segundo en vibrar salvajemente presa de un terremoto desencadenado. Por debajo de nosotros se manifestó una combustión interna que fue ascendiendo y rugiendo como mil motores de avión. Recuerdo que todo se movía con violencia a nuestro alrededor. Eché una rápida ojeada al entorno y vi una especie de criadero de palomas con decenas de jaulas y cientos de alas sacudiéndose frenéticamente intentando salir despavoridas. No pudo ya oírlas porque el sonido de aquella explosión reinaba por encima de todas las cosas. Dio la sensación de que pasaba una eternidad hasta que comprobamos que la puerta antiincendios que se convó un instante aguantaba sin ceder. Inmediatamente después unas tremulas hileras de humo negro se filtraron por las ranuras laterales. Cuando el mundo volvió a enmudecer Annette se puso en pie un tanto aturdida y alzó en brazos a Paula que se aferró a su cuello sollozando asustada. Hace tiempo coloqué cargas explosivas entre las escaleras del segundo y quinto piso. Temía que no funcionaran pero deben de haberse alzado de lleno dictaminó jadeando. Vamos debemos salir de aquí antes de que todo esto se derrumbe sígueme le hice un gesto con la mano cediendo el primer puesto. La seguía hasta la otra punta de la fachada donde se encontraban reposando sobre el suelo unas largas escaleras extendibles de metal justo delante a poca distancia salzaba un edificio más alto que el nuestro su tejado quedaba aproximadamente a diez metros por encima y a dos por delante. Ayúdame a encajarlas en el otro muro rápido hice lo que me pedía que me aspes y aquella mujer no sabía lo que hacía Anette ayudó a la niña a colocarse sus espaldas y empezó a trepar pero yo me desesperé al captar lo que tocaba hacer a continuación Las palomas Anette no podemos dejarlas ahí gritó Paula sin parar de llorar tenemos que liberarlas estarán bien cariño no mires abajo de acuerdo era mi turno con total desconfianza puse un tembloroso pie sobre la primera barra luego el otro seguro que ya se habrán pasado alguna vez ser conscientes de que no deben de hacer algo pero acabar haciéndolo de todas maneras yo sabía que no debía mirar hacia abajo pero lo hice más de treinta vertiginosos metros me separaban del suelo de la calle desenfocando mi visión como si estuviera borracho por si fuera poco la escalera vibraba peligrosamente con cada peldaño que conseguía superar a base de mucho esfuerzo y voluntad tampoco ayudó mucho el hecho de que cuando ya iba más o menos por la mitad del trayecto la puerta anti incendios del edificio que intentábamos abandonar saliera disparada por los aires a toda velocidad giré la cabeza y contemplé aún con estupor como desde el interior de la hirviente galería aparecía de nuevo aquella mole inhumana con su cuerpo de metal candente irradiando columnas de oscuros vapores hice un rápido análisis del entorno y cuando nos alcanzó abrió sus ennegrecidas fauces bramando como la bestia que era la acelerada voz de Annette me llegó desde arriba rápido no hay tiempo juré que si salía de esa jamás volvería a ser nada parecido las escaleras correderas nunca fueron hechas para las patosas coordinaciones manos pies de que hacemos gala los zombies ese monstruo rugió de nuevo con más furia si cabe y salzó abalanzado con poderosas zancadas arremetiendo velozmente hacia mi posición ya casi había llegado arriba cuando noté una fuerte sacudida el arcángel que jamás imaginé que pudiera correr tan rápido derrumbó con brutal manotazos transversales las escaleras que cayeron precipitándose al vacío y yo con ellas en aquella última milésima de segundo encontré la salvación en manos de Annette que logró agarrarme por el chaleco en el aire y tiró de mí acompañando su enorme esfuerzo con un energético grito interior quedó de manifiesto que no estaba dispuesta a perder al único y atípico aliado que podía sacar la de la ciudad caímos redondos por la arcilla del nuevo tejado por debajo de nosotras se escucharon unos alaridos nacidos de una rabia pura y descontrolada acompañados por el frenesí de multitud de llamaradas que se desplegaban en mil direcciones al parecer lo habíamos conseguido acabo de salvarte ve recordó a Annette recobrando el aliento espero que sepas cumplir tu palabra asentí con la cabeza y nos levantamos pausadamente no acababa de creerme que pudiera seguir en pie eché un vistazo abajo la azotea entera se consumía en llamas aquel monstruo lo estaba quemando todo de forma desquiciada el criadero de las tuberías de plomo las antenas al verme de nuevo se detuvo resoplando por su temible mandíbula como un depredador hambriento que sabía que río puede llegar hasta su presa pude ver como sus negras pupilas se dilataban curando venganza bajo los primeros rayos del sol Annette me puso una mano en el hombro fue un claro gesto de confianza sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien apostaba por mi estás atrapado dijo más relajada se acabó vámonos de aquí tomó de nuevo a Paula y se dirigió andando hasta la puerta de emergencia que abrió de una patada ¿vienes? sí sí voy contesté decidido antes de marcharme miré por última vez a la aterradora criatura que seguía impasible con su vista fija en mí sin inmutarse mientras todo ardía a su alrededor de una patada Gracias.